Bienvenidos al post carrera ya de la quinta carrera Hoy tenemos en la cabina acompañándonos tanto a David Sánchez Hola A Enrique Alonso Espósito Buenas A Juan Félix Díaz Hola Jesús Gómez Hola, buenas Y Roberto Bensoba Hola, buenas, no sé Pues sin más demora, sin más dilación Vamos a ver la salida, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Sí, un no, estaría bien Vamos a ver Porque aquí hay que analizar A ver qué es lo que ha pasado Fue delante mío Fue como un P2 Fue el P12 en adelante o algo así No sé si se ve desde Rollbar Sí, ahí ya se ve Creo que fue más adelante De un P12 Sí, sí Yo iba P8 y me dieron por el tránsito Yo iba P14 y di un poco a alguien Sí, mira A mí el que trompeó Se tocaron dos Uno trompeó y Yo el que doy no trompea Y justo libramos Mira, claro que es Trompea a Juan Félix, ¿no? Sí No, no, no A mí me hacen trompear después Ahora se tocan Y ahora me tocan a mí Uf Ahí pasa Y aquí se provoca el primer safety car Ahí el safety car lo veo exagerado, creo Está medio de la trazada Y sí Y es primera vuelta Y es primera vuelta Puede ser, sí Además que se han escapado los de adelante Como que dices Del incidente para adelante Se escapan Entonces al final Por eso sale el safety también Para que no os apresuréis tanto Al pasar Yo creo Pero bueno Ya te digo Que por mí es lo que te digo Vienen todos muy pegados ya de esa zona Pero Pero bueno Que a lo mejor se podía hacer un poquito más duro Con los safety, ¿no? Pero No, pero yo creo que aquí la que forma es muy Es muy grande Fíjate como todos los coches se abren Se van por la hierba Otro trompea por ahí ¿Sabes? Yo creo que sí Vale Vamos a analizar si queréis Qué es lo que ha pasado exactamente Vamos desde tu cámara Si quieres Juan Félix Que lo vamos a ver muy bien A ver Esto es primera vuelta de carrera Ahí hay un sándwich bueno Sí, sí Ahí freno Ahí freno Aquí Aquí hay 3-wide O sea, esto es un 3-wide Sí No, el de aquí levanta De la izquierda levanta Sí, yo también levanto Para que entres de dentro Y ahí se toca Aquí, pero Se va largo yo creo El Alberto Castillo Además que son Compañeros O sea, esto tenía que haber picado en KTD Usted y yo más adelante Se lo he hecho igual A Alberto También se cierra el otro un poco Yo creo que es un poco Sí Las dos cosas Se cierra mucho Sí Ahí tienes que mantener O sea Se mete en la trazada En el fondo un poco Mira, fruto Sí, sobre todo en primera vuelta Hay que hacer Claro, no Y hay que Le estaría marcando El 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 paralelo Tenía que haber mantenido Por lo menos esa trazada Buenas Mira, nos dicen por el chat Se cierra demasiado, ¿no? Es como si no hubiera nadie Y que pone por aquí también Que hay Guerra Civil en KTD Es que son un montón Es normal Eso es hacer sangre Eso es hacer sangre Ahí Sí, yo creo que aquí Sí No, pero también fíjate Se va largo Sí que va largo Porque si te fijas En el mismo piloto Incluso de su mismo equipo Como tomar Rubén Es todo el rato Tocando la línea, ¿no? Sí Sí Y aquí creo que Si no está Sigue recto Más afuera todavía Y creo que aquí Alberto Sí Se va largo Empieza tocando la línea Y se deja Un pelín de coche Sí, cierto Dice por aquí Diego Que cuando empezaron La frenada No estaban en paralelo Y eso es cierto Sí, es cierto No estaba No estaba en paralelo Claro Y se va largo Y por eso Es por lo que te llega A tu altura A Diego ¿No? En plan No están No están en paralelo En paralelo En este Del rosa Con el rojo Y luego Pues el toque Pues ya Genera La guerra civil Que hay atrás Que eso parecía Ya Ucrania Pero Pero sí, sí A ver Intento evitar Pero no Nada, no Ahí Casi, casi Es desesperante De ver como Todos los coches Te tienen que pasar En verdad Sí Sí, sí Es lo que toca Te mueves ahí un poco Y sería parda No, no Total Luego A ver No sé si ha habido algún Nos decían Por el chat de Discord A ver qué Qué es lo que dice Porque Creo que en esta Primera relanzada No ha habido muchos problemas Si no me equivoco Bueno En una de ellas A mí me pasaron Dos misiles Por los lados Sí A mí Y me frenaron Sí A mí en la primera relanzada El de atrás Deja mucho, mucho hueco Pero brutal Y se tira con toda velocidad Vamos parado Y justo pasando a línea Hace una pasada A todos Que no sé si eso sería Muy legal tampoco Y voy a ver La reclamación Que nos hacían También De De Farinha A ver si tiene Fundamento o no Aquí no se mueve Un poquito Bueno Eso ya Es lo que digo Al final si ves Toda la línea Que está yendo por un lado Y besa a este hombre Que está por el otro Creo que hay que ir Por la derecha Eh Sí Hay que ir Hay que ir por la izquierda De todas formas Si veis De todas formas Se ha ido una fila india Lo que no se puede ir Es dando bandazos De un lado a otro Pues vamos a ver Si en el briefing Se dice que hay que ir Sin cambiar de línea Hay que dejar un carry libre Por si acaso hay que frenar Es más Es más Estabas Estabas sancionado Si no recuerdo mal Se te sancionó por esto mismo En Ubering GP No lo sabía Lo que te enteras ahora No pasa nada A ver No, no, claro Si lo que decimos es que al final En estos acordeones que hay Si dejas la parte Una parte de la De la pista Limpia La gente puede usarlo Si estamos Cada uno por un lado Sin respetar la línea de fila ¿Sabes? Pues no se puede usar Pero bueno Bienvenido a la noche Adrián Pero vamos a ver Dice que ¿Aquí alguien dejó mucho hueco? Si No se si fue la primera O la segunda Justo en la salida Es aquí la salida ahora A ver Aquí están todos Más o menos en fila Según veo aquí La recta Y se produce un poco De acordeón Nada, me lo veo bien Esta salida Limpia Vamos a ponerlo Más o menos por aquí Y más o menos La salida es limpia Entonces era la segunda Claro que es la segunda Sí, aquí también hubo un hueco Sí, había gente que dejaba Muchos segundos No entiendo Yo veía que no tenía nadie Y de repente en la línea de meta Me pasa uno Pero a una velocidad de la leche Y claro Digo yo Si es que antes no estaba Yo que estaba ahí En esa relanzada Estaba último yo Y me puse a mirarla a ti Y había gente con varios segundos Uy, uy, uy Pero aquí pasas antes de la línea ¿No? ¿De la meta? Uf, nada Uf, madre Muy justito Muy justito Y aquí, madre mía Daivón por aquí Daivón por allá Nada, aguanta Aguanta Vamos a ver el segundo incidente Que yo creo que es Si no recuerdo mal Por ir Y resumiendo Sí, debe ser la vuelta 6 Lo bueno es que aquí El safety car No se hacía muy pesado Hay que decirlo también Quizá la vuelta última Es la que se hacía más lenta Pero Hasta que llegabais todos Vamos a ver si Lo tenemos Es me parece el accidente vuestro ¿No? De Roberto Sí, sí Que creo que es además Hago un doble Adelantamiento En la primera curva Esta es la 5 Vamos por la 6 Hago un doble adelantamiento Y el que tengo delante Iba pa' un lado Y a última hora Giro un poquito Ya me Ya no podía Frenada ya Y me lo llevé puesto No, y aquí Y ahora Alberto me engancha Y me lleva Este es David Ceballos ¿David era? ¿David? ¿David Ceballos es? Es David Ceballos Es el 23 Ah, vale Era el que me engancha ¿Veis? Nos quedamos enganchados Y ya cuando él hizo Toguin Ya pude desengancharme Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que ocurre ¿Ves la cámara de Alberto? Desde la cámara Giro Se ve bien No, de la Giro No, perdón La ropa Esa, la ropa Es como hace Ese movimiento Es más fatal Creo que es la moñera A ver Sí, sí, sí Dale más para atrás Mira a ver el cockpit Mira a ver Ahí Ese movimiento ya No, pero el freno Cuidado No, no, no Hasta que empieza a frenar Mira Mírate la velocidad Hasta que empieza a frenar El volante está completamente recto Pero él iba No, pero él iba Mira, si te das cuenta Vete más para atrás Si te das cuenta Aquí le está apuntando A donde tiene que ir Para la curva Y a última hora Que va por medio de la trazada Gira a la derecha Porque aquí está apuntando Hacia donde Tenemos que ir todos ¿Ves? ¿Ha visto ese movimiento? Sí, pero sigue A ver Pero claro Ahí ya se está frenando Aún así Tienes un coche delante Roberto Creo que iba Tenía hueco Tenía hueco suficiente Mira, dale más para atrás Mira Y ahí Pero creo que deja de haber hueco Hace bastante tiempo No, no Ahí Ahí él iba para un lado Y luego a la derecha Aquí ya no hay hueco Es que por la perspectiva Pero Lo que no sé Es que yo Esta acción Yo la veo clara Porque un piloto No puede hacer un cambio De dirección previo A una frenada Claro Porque además El piloto que viene detrás Sabe la dirección Que lleva el piloto adelante Es de abrirse Entonces En el momento En el que va a frenar Roberto Sabe que va a haber más hueco Pero si justo en el momento Previo de la frenada Cambia de dirección Roberto no tiene margen de reacción Eso está prohibido En todas las carreras De automovilismo Yo freno No hay cambio de dirección Previo a una frenada Sí, pero creo que No hay cambio de dirección Puede que no haya cambio de dirección Porque va Enfocando hacia el vértice Es que en ningún momento Le ves No, no Él va enfocando Hacia el exterior de la curva Para coger más angle Para coger la curva Con más ángulo Y justo antes de la frenada Viste ese volantazo de pega Eso está prohibido Eso no se puede hacer A ver Y da un pequeño volantazo Eso Eso hace que el piloto Que viene por detrás No se espere Que vayas a hacer eso Porque tú Tú líneas hacia el exterior Y cambias hacia la línea interior Justo antes del punto de frenada Y eso Él no sabe ¿Qué tipo de reacción? Todavía Pues aquí tiene mucho tiempo Aún así No, no Mira Eso Y el cartel de 50 Está frenado O sea A 15 o 20 metros Está haciendo Un cambio de dirección Claro En el 50 Hay que frenar Pero 20 metros antes 20 metros Bastante más de 20 metros antes Esto es 100 Te está permitido Hacer un cambio de dirección Y lo hace mucho antes De la frenada Cuidado No es lo mismo Moverse en frenada Yo creo que Si lees los manuales De arbitraje De automovilismo Verás que no se puede hacer Un cambio previo A la frenada Es que 50 metros A la velocidad Que se va en coche No está tipo A reaccionar Aparte Yo freno mucho antes Del cartel de 50 Porque voy a rebufo Claro Vamos a ver Lo que están poniendo aquí Por el chat Cuando llega A la frenada Que básicamente Es el cartel de 50 El volante Se queda recto En todo momento Hasta que ya Tiene que coger la curva Pero él ya ha cambiado De dirección Yo ya estaba frenando ¿Tú estabas frenando Antes del 50? ¿Me estás diciendo eso? Voy super a rebufo De ellos Por favor A rebufo de frenada Claro Pero vamos a ver Tú frenas Después de que Él haga el cambio de dirección Tú aquí sigues acelerando Si yo pongo esta parte Tú sigues acelerando aquí Ahí yo ya me frenando Ahí bloqueando No, no, no Yo ahí iba bloqueando Vamos a ver Mira, mira mi velocidad Mira, vamos a ponerlo Buenas, Alberto Aparte que yo salgo Desde la primera curva Más rápido que él Sí Tú se lees más rápido Pero aquí no tienes Ningún paralelo con él Todavía no Pero él va Pero el subcoche Está apuntando Hacia afuera de la curva Y ahí Yo ya empiezo Yo ya estoy empezando A tocar freno Y ahí mucho Vamos a ver Si tú tienes un El freno en el 50 Ya, ya Pero El derecho a la linea Tiene él Que no hay paralelo Y no ha cambiado Durante frenada Ha cambiado antes de frenar Pero Aún así Yo digo una cosa Bien, Soba Aunque no hubiera cambiado De dirección Te lo hubieras llevado puesto Igual No Lo freno Perfecto Aquí Lo freno perfecto Ahí yo ya iba frenando A fondo Porque había visto Que había cambiado de dirección Y que yo me lo iba a llevar puesto Si él sigue abierto Es como En la vuelta 22 Yo creo que El problema es que aquí La cámara lenta Engaña mucho La velocidad de reacción En un cambio de dirección A Justo antes de la frenada Es algo que Que es muy peligroso No está permitido Eso Sí Pero Tampoco veo Es que no llega O sea Tirarte al hueco Cuando todavía no está Ni tu rueda delantera Claro Por delante de la trasera del otro No, no Pero Claro Ese es el tema Claro Pero si él mantiene No Si él mantiene el paralelo Si él mantiene la trazada Que llevaba Posiblemente me gana Pero no Pero yo no le toco Es que tú no estás en posición De luchar con él Porque aunque tú salgas más rápido De la curva Y hacer un doble adelantamiento No tienes rueda en paralelo Pero de todas formas Por lo tanto tienes que respetar El gas desde delante Ya Pero que yo no voy a adelantar Yo voy a molestar Otra cosa es que él A ver Me molestar Si él mantiene la línea A lo mejor no se tocan Pero si es cierto Que si no Tú entras muy rápido ahí Quizás Quizás Daibon Yo Yo El derecho a la línea La tiene él Si no hay para ello El derecho la tiene él Sí Yo sé Yo creo que se ha juntado Un poquito Aquí lo de Lo que hemos visto En todas las semanas Las oficiales En esta curva Automáticamente Lo de que tú vas a hacer Tú trazadas El que va adelante Cuántos Se tiran Porque claro Tienes que frenar Y es el inconsciente Se le va a tirar Al interior Porque además Lo hemos visto En las series oficiales Toda la semana Sin estar en paralelo La gente Por lógica El coche muerto A la derecha Lo que se ha juntado Un pelín Eso Yo creo que Esto lo hemos hecho Esta semana Y delante No te vas a meter Porque todo el mundo Se está metiendo En esta curva Deja correr el coche Deja sueltar frenos Y se ha juntado Un poquito Las dos cosas Pero si se meten En la siguiente A izquierda Sí, sí, sí Pero sabes que En esta curva Cuando tú vas a hacer Tu trazada natural Mira Dale para atrás ¿Has visto el hueco que hay? Mira todo el hueco que hay O sea No estamos hablando Mira todo el hueco que hay Sí, pero Tú estás buscando ese hueco Para hacer un Daipon Porque no te da el coche No, no Pero yo A ver Mi intención no es adelantar Mi intención es poner maíz Lo mismo Se equivoca y se va largo O sea Yo lo que quiero es Yo creo que le ha salido Un poquito inconsciente El querer cerrar Pensando Yo es que me lo han hecho Mucho esta semana Tú vas a hacer tu trazada Frenas donde tienes que frenar Y se permite el coche Pero el tema El tema es que a lo mejor Roberto ni llegaba A hacer el paralelo Igual hace la frenada Hace su trazada Porque puede ser una trazada Que no es de ataque Que es de defensa Del coche que va a la izquierda Pero tú frenas En tu punto de la frenada Por el interior Otra cosa es que De repente El coche que llevas delante Justo antes de la frenada Cambia de dirección El hueco que tú te esperas Que va a haber para tu frenar No está Y te lo comes No está Claro Tú fíjate De donde están haciendo La trazada Fíjate todo el cacho Que hay a la izquierda Me quiero referir Sin llegar a estar en paralelo Lo normal es que el coche de adelante Estuviese más abierto Para todos sabemos Hacer esa curva Y ninguno O sea Pues eso No es una trazada natural Ni la de adelante Y al final como que Como que quieres cubrir Aunque no exista el paralelo Pero como todo el mundo Se está metiendo en esta curva Porque si has corrido Serio Tú quieres hacer tu traza normal Y el de atrás Aunque está coche y medio Y suelta el freno Y se te cuela Y yo creo que el tema es Si vas a proteger La posición Tienes que protegerla Con tiempo suficiente Antes de la frenada No puedes protegerla Justo antes de la frenada Y decir Hostia se me va a tirar Va a cubrir Y el de atrás Que viene preparándose Para frenar tarde O frenar en donde él quiera Porque en su cabeza Está el espacio que va a haber De repente ese espacio Desaparece Tú fíjate que una culpa es derecha Y por donde la quieren trazar Los dos Si van casi más a la derecha Ahí se ve claro Mira Ese movimiento Cuando hace ese movimiento Ese movimiento Es Ve hace izquierda No hace izquierda No hace derecha Digo perdón No hace izquierda En ningún momento Hace derecha todo el rato No pero va para izquierda Izquierda derecha No no se mueve Izquierda derecha se mueve Se mantiene volante el resto Es lo que te voy a decir La trazada de los dos Es más Si el mismo Mira El mismo tiene Justo lo acabas de parar Justo Ahora Adrián Mira 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 Hazme un segundo Este es el Escúchame un momentín ¿Vale? Ahora te dejo Ahora te dejo Ahora te dejo En este momento Si este piloto Tiene espacio a la izquierda Porque recordemos Que este piloto No está a la altura Ni siquiera Del paralelo Con Alberto Si este piloto Ya te está indicando De que por dentro No te va a dejar El espacio Que te vayas Por otro lado O te vayas Detrás de él Creo que es De burros Intentar buscar El movimiento Aún más al interior Por mucho que sea Una curva Que te favorezca Más a la derecha O a la izquierda Si ya te está Indicando Con los movimientos Anteriores Ya te digo Al cambio de dirección Y intenta buscar El hueco Aún más peligroso Por dentro Creo que lo veo Bastante irresponsable Ahora Que puede ser Que ya te digo Que el cambio de dirección Sea demasiado tarde Puede haberlo Pero yo no veo Un cambio de dirección Excesivo Para decir Yo eh Ya te digo Como opinión Que yo ya sabes Que ni pongo las sanciones Ni siquiera Si eres de aquí Y hago un poco de tertulia Con vosotros Que lo paséis bien Solo te digo una cosa Mira Dale para atrás un poco No pero si lo único Tienes que ver Donde están los dos coches Ahora mismo Para hacer una ¿Ves el de la izquierda Del todo? Pues eso es una Trazada natural Dale un pelín para atrás Y lo vas a ver claro Para, para, para Para, para Es ver Hacia donde está orientado El coche Justo No Un poquito más para atrás El coche está orientado Justo hacia el vértice exterior Aquí está No Viste como Acaba de cambiar Justo en ese momento Estaba orientado Hacia el piano exterior Y de repente Cambio orientado Hacia el piano interior Justo antes del cartel de 50 Que es donde se frenan Pero es que no están frenando ahí No están frenando El momento de frenada es Pero es que tú El tiempo de reacción Que tienes de ahí al cartel Es muy pequeño ¿No? Da tiempo a Roberto de reacción Claro Pero es que El que viene detrás Con mucha velocidad Tiene que prever eso También un poco ¿Cómo vas a prever Un cambio de dirección Que está prohibido Porque hay una frenada? No Lo que tienes que prever Es que te vas a quedar Sin espacio Y que si te llegas a meter Te lo vas a llevar Por delante igualmente Porque va a ser un daivón Te vas a quedar sin espacio Si hace un cambio de dirección Que no se puede hacer Que vas a quedar sin espacio Pero tú no eres adivino Que si se puede hacer Se puede hacer Aparte que no Ahí se puede hacer Ahí se puede hacer En recta Puedes hacer un cambio Y en frenada ninguno Pero no estaba frenando todavía No puedes hacer un cambio Previo a frenada Él puede hacer lo que él quiera Antes de frenar No, no Previo a frenada No puedes hacer un cambio Está prohibido No puedes No puedes en frenada Bueno A ver Por favor Hay una cosa Que no estoy teniendo en cuenta Que es que Roberto En ningún momento Está en paralelo Como para exigir Que el interior Está suyo Claro El derecho de líneas Pero es que Es que aquí Tú estás tratando por hecho Que él se va a tirar Al interior Es que igual No se va a tirar Está haciendo una curva derecha Nada Es que tú no tienes Que dar por eso Bueno A ver ¿Cómo que no? ¿Por qué tienes que dar Hecho algo? Está haciendo una curva derecha Cerrada A ver Si el coche que va delante Roberto quisiera Tomar la curva Desde el interior Al interior Iría por donde está El cochecillo Que se está viendo Un poquito Se está bien Claro No hay parado Como quiere cubrir El interior Se queda donde se queda Porque todo el mundo Gira Yo entiendo que tú Quieras asustar Pero tienes que dejarle El margen Por si el tío Se cierra Bueno Yo creo que Está claro Previo a una frenada Previo a una frenada No se puede hacer Un cambio de dirección Es que está clarísimo Porque el coche Previo sí En frenada no En frenada no se puede hacer Ya lo está haciendo Desde que sale de la primera curva Porque se está quedando ahí Para frenar el interior Si no se hubiera abierto Hacia la izquierda Mira Te voy a poner un ejemplo Muy claro Porque no se puede hacer Un cambio de dirección Previo de una frenada Porque tú imagínate Que vas a rebufo de un coche Y te estás aproximando A la frenada Y te vas a abrir Justo para frenar en paralelo Y tú te abres Y el coche de adelante Se abre a la vez que tú Y eso ha sido entre asegurado O sea Está prohibido en todas las carreras Tú vas a rebufo de un coche Y te vas a abrir Justo antes de la frenada Para frenar en paralelo Vas muy pegado Y justo te abres Y él se abre a la vez Eso está prohibido ¿Sabes lo que le quiero decir? Por eso está prohibido Un cambio de dirección Previo a una frenada A ver Si él va por el centro Tirando ella hacia adentro Lo que digo yo Es ¿Por dónde iba a pasar Roberto? Por ejemplo ¿A dónde se iba a meter? Es que yo no lo iba a pasar Sí, pero ¿Dónde te ibas a meter? O sea, me refiero Claro, pero porque no había sitio Es que yo freno Venía con mucha velocidad Eso sí Pero no había espacio Para pasarlo Yo freno mucho Antes del 50 Para no tener que tocarlo Ni nada Pero simplemente Yo no espero Que se tire al interior Que me haga el movimiento Vamos Vamos a pasar De incidente Porque no quiero estar Más de 15 minutos Con el mismo incidente ¿Vale? De todas formas Esto lo revisarán los comisarios Y está muy bien Creo que hemos dado Todos nuestro punto de vista ¿Vale? ¿Podemos seguir, no? ¿Continuamos? Sí, es complicado Es complicado Hombre, claro Por eso hay cosas Que se debatan En 15 minutos Otras que no Ni con dos horas Hemos terminado En el de batir Como yo digo Hay que estar dentro Desde fuera Hay que estar más lenta Hay que estar dentro No, claro, también Por eso digo Muchas cosas En cuenta Pues vamos a ver Lo que provoca El tercer shifticar Me parece Que es la vuelta Y la relanzada Del segundo Es verdad Vamos a ver La relanzada Del segundo Sí, así un poquito Uf A ver ¿Quién dice Que la han pasado Por encima? Vamos a ver Yo vi pasar Alguno por la derecha Y frenar Alguno delante mío Ha sido un poquito Como esta De la F1 Esa que hubo Uf De hecho Creo que se golpearon Y yo tuve que pasar A dos Pero porque Se quedaron golpeados ¿Dónde se golpean? En la tercera Relanzada se golpean Pero creo porque Hay un fallo De alguien De esto que te desaparece El coche Y cuando lo ven Se esperan de golpe Y se lía Ha tenido que haber algo Muy raro Porque es que ha sido Yo que iba por detrás Digo ¿Qué ha pasado aquí? No, yo era uno de ellos Es lo típico Que ves un coche Que ves un segundo Un coche volando Pues alguien Alguien ante mí Yo freno Otro freno Yo frené Y el de atrás me llevo Ha sido un poquito Como la de Carlos Sain Es decir Ya tiran Uy Y todos los coches Madre mía No, no Yo que iba detrás Uf Qué cojones De forma que aquí Nos matamos Muchísima acción Por el chat Muchísimas gracias A todos los que estáis Por el chat Ya sabéis Si no lo habéis dado Ya Al botón de Follow Y demás Apoyéis mucho Nuestro contenido Que os lo agradecemos mucho Pues vamos a ver La salida Resalida es otra vuelta más Me parece Aquí para más gente Que alguno ha parado Con este safety car Otro ha parado Con el primero Pero bueno Con las paradas En ambos safety car Creo que se llegaba ¿No? Ahí no Esa es la salida ¿No? Vamos a ver Yo me tuve que ir Por fuera Y todo En cámara real Ahí delante Se toca Ahí frenan Con Feli también Por aquí Va detrás Madre ya Es muy susto Fue un susto Fue un susto ahí Que ahí frenaron Hubo gente que frenó Antes de meta Porque vio que iban a pasar Y yo me abrí Como pude A ver Vamos a ver Si por aquí Están frenados Yo freno Yo freno Yo iba detrás tuya Y digo Madre mía Aquí todavía no tira Christian Espera A ver Ahí Claro Aquí es que no tira Christian hasta el final Hasta que no llega A la línea Mesa Lo tira Es lo que genera El acordeón ¿No? Si Aquí ya está tirando Está tirando Si Pero no tira Desde Si tira ahí ahora Tira aquí Y después ya todo el mundo Viene embalado Quizá Si Viene tirando Desde antes Creo que Héctor Viene tirando Un poco antes Yo creo que se va echando El acordeón Para atrás Y por eso Lleva a pasar eso Si no Aquí ya la gente Espera que Todo el mundo Esté tirando A tope Y no Es complicado Gracias Un poquito más Atrás iba yo Y madre mía Que miedo Que iba atrás de Feli Y Se ha dicho ¿Qué ha pasado? Uf Madre mía Aquí atrás El frenazo de uno Hace que frenemos el cinco Sí Correcto Acordeón Puro y duro Poco pasó Sí, sí Pasó poco Pues vas a verlo Con el tercero Yo freno ahí Para no pasarlo Yo frenando por fuera Y otros aserando Por el otro lado Correcto A ver aquí Porque aquí viene Aquí me desaceleran Yo lo esquivo Por no adelantar Lo suelto Y por la derecha Empiezan a pasar Sí Sí, pero aquí pasa Pasa un coche Aquí sí que Pasa Ruy Palma Sí, está adelantando Sí, aquí adelantando Antes de la meta Porque Ruy Palma no ha pasado Sí Este es de Sí Porque la meta está Si no me equivoco ¿Es esta o la de atrás? La de atrás Es esta de aquí No es la roja, ¿no? No, no Es la de atrás Pues sí Un coche seguro adelantado A ver más por detrás Dicen que había dos flechas Yo no veo la segunda Ya no hay más Es de Esta serie de safety car Ha sido flojita Yo el que vi por el retrovisor Es el que salta Por la derecha El morado Sí, claro Dicen por el chat Que está prohibido Obviamente está prohibido Adelantar antes de la meta Así que También se ha entrado A oficio A todo aquello Muchísimas gracias Supa365 Por ese pedazo de follow Dicen por aquí Que la meta Es donde está La bandera verde Es Dicen que es esta No No, no Es la primera línea blanca Es la primera línea blanca Aquí ya se está actualizando Y normalmente Y Racing tarda un poquito Entonces sí Tiene pinta de que es No, no Es la otra Que si no todavía tendrías ahí De gris Y no los tienes O sea De gris Sí, sí, sí No los tienes Tiene por aquí Dos curvas antes La velocidad que deja La Varo Imagino que es Iván Vecchi ¿Verdad? Si alguien sabe El Nick Sí, la Varo Sí Vale, pues vamos a ver Qué espacio deja Aquí va Uno que se va a la cama Muchísimas gracias por el pasarte Roberto Hasta luego 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 Uff Aquí hay un frenazo Pero claro El frenazo el espacio lo deja Adrián dices Adrián ah, vale creo que se refiere del detrás de Adrián dices Alberto buenas 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 Alexis Adrián, ¿qué? Adrián no entero vamos a ver el otro Adrián que hay es Adrián Riedrejo, ¿no? Adrián Riedrejo ha quedado décimo sí, no, pero que se va se va al box Adrián el hueco, ah, vale dices que el acordeón se provoca porque Adrián se va al box puede ser pero bueno, no salía tanto no, no, no yo creo que ahí además que coño, que tampoco ha hecho nada el otro mundo iba detrás de alguien y ha entrado a box normal dice la de Adrián Fariñas sí, la hemos visto es lo único ah, vale dice este espacio de aquí pues pues eh sí, se lo dejé pero no con el objetivo coger velocidad porque es una tontería porque la velocidad que cojo es en la última curva lo dejé porque me quedé dormido estaba hablando con Rubén que venía detrás mía y de ahí se le digo hostia Rubén perdón que me dormí pero no, es como dice el objetivo coger más velocidad para pasar porque si te fijas freno en la curva y voy detrás del siguiente sí, pero que luego llega aquí ya está junto sí, tienes razón aquí ya está junto sí sí luego ya la propia velocidad quizá ya es del cambio luego se aprovecha de que todo el mundo ha frenado y aquí no levantas y que ya salía mejor aquí hay que reconocer que no levantas directamente yo creo que adelanta a un coche sí pero yo lo de que no se podía pasar antes la línea no sabía pensé que era o sea normalmente con el green green ya puedes pasar pues para eso la realidad se esfuerza en dar un brief ya pero no a ver como a veces no llego tarde siempre porque me va muy justo por el horario nunca nunca estoy en el brief bueno venga vamos a por el tercero no sé yo si al final Rubén va a subir más puntos madre mía vamos a la vuelta 11 aquí ha sido me parece si no me equivoco un enganchón que ha habido entre dos pilotos en la 2 también ha sido todo de la misma curva o sea realmente sí sí ahí me pasé yo en el dive bomb y me llevé a Alberto Castello no es por poner excusas pero antes con el cambio de sala se me desconfiguró todo el este y no llevaba el freno igual y no lo controlé pero vamos esto 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 he sido yo culpa 100% le he hablado a Alberto y le he pedido perdón porque porque al final se me fue a mí pero bueno pues de todas formas a ver bueno ya sabemos que enhorabuena por tu entrada en Ceraus seguro que estarás muy bien por allí sí bueno ojalá el devoto hubiese sido un poco mejor porque llevaba la carga bien preparada pero de hecho Enrique no pudo clasificar porque no podía entrar y no sabíamos si corría o no corría porque no le dejaba entrar con el cambio de sala con el hubo los que vienen de la sabuera que dice claro por eso aquí hubo el safety car se quedaron los dos coches enganchados en medio de la trazada en una zona ciega yo creo que están los tres safety car bastante bien justificados vamos a ver la curva se llama Alberto Castillo dice la curva Alberto Castillo yo la nombraría bastante bien a ver pues si no a ver el dive bomb yo creo que es claro y largo al final si 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 es el 100% culpa mía no hay otra luego aquí estáis acelerando los dos a ver si dejáis más rueda que Toretto parece que le estamos dando mucho yo le estaba dando toquecitos para adelante y un pelín para atrás para desengancharnos o sea pero aparte que estaba molando mucho y tuvisteis que hacerte win no no él si yo yo no aquí a ver como como lo liberaron los de atrás porque esto siempre es curioso Rubén Rey eh fíjate pasó Rubén para el ladito vamos a verlo buenos reflejos ese es un Oscar de los que no te importan que te den sabes dice bueno lo di por válido a ver Oscar que Toretto te va solo y porque se ha ido largo yo creo un poco sin querer no y porque se han enganchado si no yo creo que tira para atrás para salir y se chocan claro si te das cuenta está echando para atrás Enrique y como queda enganchado se queda parado porque llevaba la trazada justa si 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 o sea le ha venido a ver la Virgen María y San José y Francisco bueno bueno por aquí por fuera uh bloquea rueda y todo parece genio es que a ver estar están en tor medio en tor medio y de esa varaona uff uff madre mía que salvo tenemos 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 salvada de la semana bueno no la salvada de la semana la tiene al chinaco la verdad están ahí a la par ostras además creo que lo has visto en buena posición no esa salvada que le ha ido a pasar a Cristian Pérez y se le ha ido el coche en la 2 en la 1 perdón madre mía pero bueno vamos a ponerme una vez da ha saltado el control de la colombia pero total total vamos a ver que tiene que ir diciendo no me ha pasado nada ya por aquí a ver lo que ve Ruy Palmas nada lo pasa como si nada como si nada pues esto es lo que provoca el tercer síntica así que vamos a ver la relanzada en la relanzada es un dair lío yo creo que alguien tiene un netcode y y cuando aparece se asusta el que va detrás y pega el frenazo sí sí o sea hubo como un salto de alguien en la recta yo así lo vi yo iba unos coches detrás y lo vi así además de esto que se ve como que salta que aparece como volando ¿sabes? vuelta 11 vuelta 12 no sé por qué no me deja enfocar ahora esto ya era la relanzada no, ¿verdad? aquí, vale vamos a poner la chase no, no pero era en la meta en la meta de la esta, ¿no? ah, vale porque esta todavía en la anterior sí, sí queda, queda 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 un poquitín creo que fue más atrás no, no fue aquí 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 está la relanzada vale aquí ¡uh! 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 ¡eso soy yo! eso es lo del Jesús y ahí ¡oh! ¡Madre mía! tú, Enrique, te das un poco aquí es me quedaré coche ah, pero aquí sí que frena Jesús, ¿qué tal estás, hermoso? te duele el cuello ¡no! ahí ahí yo también creo que fui el que escapé de milagros a ver, vamos a ver ¿es de las ruedas rojas? ¿es de las ruedas rojas? por si la libra está en su ¡uf! no, el de atrás fue más justo aún, ¿eh? sí Enrique se toca por ejemplo apareció a ver Enrique se toca vosotros vamos a ver Enrique Enrique ahí no libra por poco y deja creo a Ariel Gómez le deja roto suspensión rota y tú también, ¿no? creo que es el escro del alerón y como realmente bueno, es que la lanzada era peligrosa en esta vuelta con las siguientes se me va el coche en las rápidas desde el copy yo creo que se ve mejor ahí lo sí y a velocidad normal y lo de las relanzadas no se pueden hacer en doble línea en plan sí yo creo que es más seguro así, ¿no? a ver, estaban más seguro que ir detrás del coche que llevar delante sí, porque de esta forma es tan largo el grupo que pasa eso de acelerar y frenazos se van acumulando más es que si el grupo está más compacto porque van doble línea porque por ejemplo tengo corrido compactos así de GT3 con doble línea de salida y nunca había problemas con los frenazos no le pasa nada a ver si desde Rubén Roy se ve no, el frenazo gordo creo que se ve desde o de la mía o de la mía a lo mejor pero es raro porque frena y tiene mucha distancia con el delante sí, a ver no está excesivamente cerca tampoco como está lejos yo es que juraría que cuando yo iba detrás y yo creo que aquí hay un netcode o algo que eso es lo que hace que frene porque yo vi un coche como volar pero aquí es que no se ve porque se sube encima y yo creo que ahí es donde igual se asusta a uno de los dos y frena y por eso se produce mira, ya ni va aquí y va adelante la meta está lejos se iban a sancionar por adelante ese que está a la izquierda ahora no lo pasa pero eso está roto ese está roto ya ah, vale está roto yo por eso no veo no, no, no está roto Ruy Palma no está roto es que él deja este es el que frena creo uy, pues aquí hay sí, sí lo adelanta antes de meta pero es porque es que frena demasiado claro, es que yo por eso por eso la norma de pasar antes de meta no la veo bien en ese sentido de que si es para como lo pasó en la primera carrera de coger carrera y adelantar vale, sí porque estás sacando ventaja de la carrera pero si es porque hay un frenazo es más peligroso a veces frenar porque te van a venir detrás y te van a comer que pasar porque ahí Adrián por ejemplo los que vienen detrás no vienen con el rollo de este hombre este hombre frena demasiado mira el hueco sí, mira el hueco hay más de tres coches de diferencia sí y ahí es cuando se lía detrás lo adelantan antes de meta pero es que es imposible de adelantarlo tú date cuenta que aquí este hombre ya puede tirar porque ha pasado ya la línea de meta y él decide no hacer adelerar o sea tiene espacio más de tres coches para poder tirar y es más la intención si se ha dormido y además si ves la intención de si escuchas el motor de Adrián no va a tope durante todo el rato o sea hasta que no ve el coche si ves a la izquierda es el que provoca si pero ves que no no es una aceleración continua hasta el final yo creo que ahí hay una diferencia debemos saber qué dicen como siempre digo los comisarios pero para mí es diferente la acción no no aquí es que es imposible yo no hablo de comprar yo hablo de lo que me parece a mí como como debería ser la normativa no claro si Adrián ahí decide no adelantarle pues date yo creo que la normativa tiene que ser en plan que tú no puedes sacar ventaja de eso de coger más inercia y empezar ya el verde con más velocidad por haber dejado espacio pero que haya un frenazo y tú adelantes eso no hombre los que van detrás no le pasan como es la normativa fíjate ya o sea ya se lió ya se lió por eso tiene que pegar el frenazo de la derecha y al ver golpea porque tampoco espera tampoco espera el frenazo Alberto ya está acelerando desde la de la o sea uff sí 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 ha sido perfectamente ahí sí 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 ahí pues ya como digo ya anunció que para final de temporada que ya que quedan solo dos carreras anunciaremos los cambios que pueda haber para próximas ediciones y además os pediremos opinión a todos de las cosas que se pueden implementar y de las que no tendremos una reunión para verlo pero bueno vamos a seguir creo que hay más incidentes a final de carrera no sé si creo que Alberto está en uno si no recuerdo mal totalmente es culpa mía total vamos a verlo hombre para eso está estas cosas no lo está lloviendo sabes que dentro del copy dice joder pero luego dice no o sea no me quiero cruzar pero joder curva muy complicada me lo he ido pensando y digo venga ya está joder yo cuando me he encontrado digo joder puede ser hasta podium digo ya era podium si si ya era podium si si y además esa curva o sea cuando lo veáis pues si además ese miedo hay que de hecho con Feli he tenido una opción muy parecida en curvas anteriores y he cedido porque con el interior igual así que no estoy muy controlado o sea hay que salir ya no es que quieras hacerlo pero encima es tener el control de así muy bien y ahí os juro que iba pensando déjale como a Feli que ha habido una vuelta exata pues yo para mí esta es culpa de Rubén porque la curva esa tienes que comerte el piano entero y él no se come el piano entonces no te deja espacio y cuando yo lo veo y también un peli que si me ves antes de empezar pero no lo veo como no lo veo como lo veo como incidente de carrera pero él tiene más culpa él tiene que llevar la rueda izquierda casi encima del piano lo que siempre hablamos culpa tuya no es vamos si tú por ejemplo yo voy en la línea y Rubén deja de estar montado encima si esto todo es cemento Rubén antes de ir a la curva es que es muy fácil decirlo dentro podría haber ido un metro y medio más y entonces esa inercia pero yo le he estrangulado es muy complicado lo que he dicho después de es que yo me lo he encontrado es muy complicado esa curva es que ahí si vas por dentro tienes que tienes que comerte mucho el piano y dejar el hueco y que cuando ha empezado la curva desde que se lanza si tú te fijas o sea le he echado un pelín más para atrás que yo voy en la línea él podía haber ido o sea te lo pones desde fuera podía haber ido un metrito más para afuera y al final la inercia o sea le haces una curva que te echa un pelín menos para afuera yo le he estrangulado lo pones desde arriba en paralelo verás yo creo que creo que ya no tenías más espacio esto es a lo que yo me refiero me he echado un pelín para atrás pero mira cuando empezamos la curva el coche 1 tenía que haber hecho lo mismo con el coche 3 ves todo el espacio que hay o sea si él hubiera ido un pelín seguramente luego no hubiera pero yo le he cerrado pero es que es muy complicado esa curva no creo creo que se pasa para mi opinión donde está el coche 3 que lo tienes parado por ahí tenía que haber ido el coche azul primero esto es no vamos para mí de verdad yo creo que se han complicado esta curva yo lo he pensado digo es muy complicado Alberto cede pilla la tercera pero coño final de carrera además además no yo creo que tampoco culpa tuya no del lo que me refiero aquí desde donde él lanza la culpa sí bueno dentro de que puede ser un incidente de carrera siempre hay alguien que tiene un poco más de culpa que el otro ¿sabes? sí pero es como está muy en el límite o sea bajo mi punto de vista uno se cierra un poco el otro se pasa pues bueno también se puede también se puede criticar el hecho de por qué no ha hecho la curva más pegado al coche de Alberto eso iría con miedo eso iría con miedo no le dejo espacio y ya que lo funcionamos desde el principio y ya que las están por dentro ya que las están por dentro tienes que soltar más porque si no te vas largo eso es lo único que yo voy porque si él va metro y medio más para afuera va a poder hacer una fíjate cómo se le va el coche y yo le cierro esa junta nos hemos hecho un besito sí pero ves he tenido suerte porque tú dígate yo iba ya con 11 incidentes y me han me sacaban de la negra y dice hoy tampoco acabas yo iba con 11 también y no ves el miedo yo ahí podría haber luchado por la segunda posición porque ahora ellos se tocan más adelante cuando has accedido conmigo digo algo hay ahí digo este lleva otra si iba a 11 iba con 11 todo el rato yo para mí hubiera sido súper divertido además por fin me sale una buena ¿qué ha pasado? puedes poner la vuelta a 18 sí de todas formas como digo creo que el coche de aquí delante ya para terminar con este incidente si llega a coger este cemento probablemente los dos estuvieran en carrera tranquilamente también te digo que hay que ir en carrera e intentar esta curva en pará es muy complicado sí pero para mí ya te digo para mí se va un pelín largo se va un pelín largo Rubén si hay que decir algo y un incidente de carrera encima penúltima vuelta de carrera luchando por un P2 pues es importante 30 y uno tiene que ceder de los dos por supuesto y no hemos cedido pues bueno yo creo que él haya hecho un segundo de no haberle jodido encima porque ha hecho un carrerón desde abajo del todo hostia y bueno yo he estado muy contento que he hecho uno P2 hoy perfecto digo mira mira digo hoy P2 digo o sea podio digo estaba la leche digo mira además te dicen por aquí que quites el dinosaurio del coche que a ver si va a estar agafado el dinosaurio viene diciendo que somos de más de 40 para arriba eso no se puede es por eso yo creo que poner un par de dinosaurios yo también por lo menos ¿a que sí? sí por lo menos para decirle a los mozos cuidado que ya tengo la edad y los reflejos no están igual hostia pues vamos a ver yo me he pasado muy bien de verdad quitando o sea no he podido pillar la rabieta la rabieta del final es lo que es lo que amarga ¿no? pero está dulce y lo que hablamos siempre porque mira si yo a Icedo le dejo pues seguramente el 90% acabo tercero y pillo el podio que llevo buscando todo el campeonato pero es que te sale la sangre y decir no y bueno pues bueno es verdad que aquí a Parahona se le ha ido largo que putada vamos a verlo repetido se ha ido larguísimo y creo que ha habido un par de vueltas antes ha habido un pedazo de trompo de Alexis Tepe que ahora lo vamos a ver bueno sí dando la de la policía escucha esa es espectacular esa es muerte 90% madre mía aquí se ve la diferencia de cómo ha acabado este hombre y cómo ha acabado Alexis es súper complicado cuando no, no, por supuesto muy buenas a ver hola hola muy buenas Cristian vamos a ver la salvada porque la salvada ha estado muy bonita es la desde fuera no sé si ha sido esta este es el hombre que tiene la culpa de los relanzamientos de todo siempre va primero pues habrá que echarle la culpa es más para atrás creo es más para atrás quizá la vuelta anterior igual no te digo ha sido además dos salvadas que ya como vas con el coche tan caliente tienes mucha confianza en esa curva sí, sí, sí ahí está ha sido creo era sí, ahora incluso fallándote al coche como dice es cuando yo entré en box esta ha sido buenísima hasta luego yo lo salvaba porque si se iba para adentro lo iba a pasar por fuera no, no, pero es que esta vaya la creencia el de Roberto funciona bien el arito ese creo que lo voy a listo literal esto es como si le han dado un y además pisando por la por la arena que ahí ya se te termina lo normal es que termines en un 3 vamos, eso torció torció por lo menos ha sido increíble con algunos puestos lleva lleva tiempecito con este coche alex y controla el equipo alex es el cabrón lo domina perfectamente un referente con el yo te digo sé yo que le sigo mucho y un referente un bandolero donde voy totalmente lo que por ejemplo vamos a ver lo que decía lo que decía Oscar a ver cuenta 18 aquí está Alexis me está escuchando Alexis si, si está Alexis por el chat si le quieres escucharlo estamos aquí con el pinganillo en la cama ya ya es un abuelo también los abuelos los abuelos no dormimos cada vez menos cada vez menos a que si si, si cuatro horitas y estamos si dormimos mucho luego no duelen la espalda y todo es verdad cuando tomas ya lo sabrán los jóvenes ya lo sabrán estos que dicen vamos a ver que ha pasado uy espérate que tenemos también lío antes vamos que a Alexis le tengo yo manía porque siempre me tiene que adelantar después de unos boxes de un coche de seguridad todas las cosas como son te duermes te duermes y al final me duermo me duermo si, si marcho se va largo que mala suerte pues mira la suerte lo curioso viene ahora espera espera que ahora viene lo curioso donde va ese hombre donde va ese hombre si es verdad le sacamos un segundo tres hostia donde va ese hombre donde va la criatura tienes que decirlo en el briefing que espera el que está a la derecha a la izquierda del acelerador se va a poner y se puza y la bandera es amarilla ponle a él ponle a él es este si, no? si, si, ese donde iba esa criatura va a ser lo del cockpit quizá iba un poco a iba un poco a uvas un poquito a lo ton a lo ton esto es lo típico de las oficiales de leche hacia delante ya cuatro una amarilla hay mucha manía y tendencia es humo pero no suelta si si da no pero que es que ya te digo que lo teníamos a uno o tres ¿sabes? porque si me pones a mí frenamos tanto el que yo llevo delante que estamos más cerca del accidente y frenamos perfectos y este hombre dice pa' que a ver es un poquito ir aprendiendo yo lo digo de mi parte pero tú también estás a puntito y luego ya te llevan pero tú estás a puntito de llevarte al de KTD por nada nosotros estamos más cerca del accidente con lo cual tenemos menos reacción que el otro que está un segundo casi un segundo y medio detrás de nosotros yo lo que es correr un poquito más esto y quitarte manías que yo soy el primero que no he corrido ni los campeonatos y de hecho voy aprendiendo y tal y tienes las manías de las oficiales que es lo que es eso ves humo porque no hay amarilla o hay amarilla pero ves humo y tira o sea si gano seis puestos o sea esto podía haber sido que para eso te apuntas a un campeonato para que haya un poco de limpieza de lo que no hay en una oficial no por supuesto pero yo por ejemplo hace un montón de años que no o sea solo he corrido el kipi oficial y aquí por eso yo estaba todo orgulloso hoy con lo de los coches con los coches de seguridad más o menos y vas aprendiendo y al final es tener conciencia y hacer estas cosas para la próxima decir esto no es las oficiales dentro de una hora voy y me la juego a ver vamos a ver el paralelo de Ismael creo que no hay paralelo ni siquiera no hay paralelo se va largo se va largo toca la rueda trasera toda la buena suerte como que bueno le ha venido el karma a Diego Colarusso que si os recordáis la carrera de Nürburgring Northlife roza el pion y se lleva puesto a uno pues ahora le ha tocado a él pero es que hoy se ha llevado tres sabes hoy se ha llevado tres papeletas han tocado pero a veces lo damos también Diego también a veces lo da pero bueno si obviamente mala suerte de gratis el hombre no puede hacer nada realmente toca la hierba a partir de que toca la hierba con solo una rueda es un pasajero dejar de acelerarse lo que puede hacer si pero a ver vamos a ir el motor hombre yo creo que el esquipio es el coche más fácil de llevar en la hierba si no aceleras no se te va no se va ahí es que la suya es lo que dice Iván ya es verdad que con los safety había gente o sea fuera de su sitio digamos mezclado a gente más rápida con gente más lenta y se notaba mucho que ya ha jodido carreras jodificadas si pero yo no digo por safety sino que digo que al final unos entraban otros no y a mitad de carrera había gente que era dos segundos más lento delante de ti y cosas raras así que que era complicado si si lo sabía todo el mundo al apuntarse al campeonato cuando un campeonato en el que se apunta quien quiere y no hay y porque no llegamos a hacer las dos divisiones pues sabes que la diferencia de nivel va a ser brutal que a la hora de salir el último por ejemplo Adrián cuando ahora que ha salido el último pues habrá tenido que llevar un cuidado y ir parado básicamente ir a parado porque adelantar a gente que va dos segundos más lento que tú en este circuito que cuesta que vas parado a veces vas paseando entonces es muy fácil dar un poquito más de gas y que el otro se te cierre en un sitio que no debería cerrar pero como va dos segundos más lento por algo es pues porque no controla tanto el coche porque no tiene tanta experiencia porque tal porque tal porque tal y entonces todo eso tienes que tenerlo en cuenta claro te sorprenden con trazadas efectivamente trazadas rarísimas que dices ¿qué haces? estás perdiendo cuatro décimas pero claro pues te da porque tú vas tú te esperas a una persona que siga su línea tal pero claro aquí hay gente que va a lo mejor tres segundos más lento o dos segundos más lento eso es muchísimo sí la diferencia de nivel se nota sí, no, claro al final la diferencia ya no solo de nivel sino también de ritmo a lo mejor a una vuelta puedes mantener una distancia más o menos normal pero luego así en carrera es diferente y aquí ya pues es obvio si estaba planeado para dos divisiones pues es normal que suceda pero eso lo sabíamos todos quiero decir sí, sí no nos sorprende yo he de decir que no me encontré tampoco en plan trazadas hay súper raro hay más lentos pero no normal nada por lo otro aunque así para ver 40 coches creo que hay pocos incidentes sobre todo para la diferencia de nivel que hay el campeonato está siendo a mí me parece muy limpio sí que hay cosas que te pueden sorprender pero en normal general me parece un campeonato bastante limpio y que errores y fallos de reflejos tenemos todos muchos coches muchos coches si tú ves las oficiales con la mitad muertes por todos los lados es complicado sí que realmente aparte de los tres incidentes quizá que han surgido los 60 cars como mucho ha habido otros tres o cuatro más luego al final de carrera y en una parrilla de 30 coches que había casi ya sido 27 hoy ha habido menos gente que hay costumbre a ver jugaba el Madrid ya es verdad hoy yo creo hemos estado lo del Atleti tal cosa es grande a lo del Atleti nos la suda no tenía nada que ver no veo ni los partidos del Atleti voy a ver el puto Madrid resumen en Twitter y resumen qué cojones no pero bueno que obviamente creo que eso ha sido gran parte de la falta de gente de hoy así que seguro vamos yo creo que Oscar no la quería correr hoy no yo de hecho ya he entrado tarde a posta porque está viendo la primera parte la próxima hora y media creo que viste creo que viste la parte mala porque creo que se ha liado el final sí sí no lo estaba viendo en el otro monitor lo tenía puesto en el otro monitor ibas en paralelo con el Madrid de hecho he agotado los 15 minutos de Kuali dando vueltas por entrenar un poquito porque he entrado justito a la sala eso me pasa a mí la primera vuelta que he hecho ha sido la de Kuali cuando he llegado y luego he seguido dando otras 10 vueltas digo por lo menos vamos a correr que cuando he hecho el segundo me lo he encontrado digo bueno ya que somos sí esto es lo que yo quería comentar ahora ya que lo mencionas ya que somos bastante aquí el horario de la semana que viene preferís que siga siendo el horario normal aunque se alarga la carrera otros 45 minutos como os ha previsto la hora y media yo por el trabajo sí he llegado a la Kuali o sea me he sentado he encendido y he hecho la primera vuelta a la primera de Kuali o sea que vamos es imposible lo que sí lo que sí veo raro que ponga es 15 minutos de Kuali en dices de para hoy sí para mí es excesivo porque hay mucho piolín que se espera no pero a ver claro yo siempre recomiendo los agoto yo he salido cuando quedan 6 minutos oye Cristian ¿no es que la pista mejora y tú coges esa ganancia? no hombre no que es salir por la tele hombre claro ya tantea ya tantea y dice no es porque tantea ya está todo el mundo y dice voy a poder alberto en el último claro 6 minutos esperando digo a ver cuando empieza Cristian cuando me la quita cuando me la quita no eso no hay que hacerlo voy a arriesgar voy a arriesgar más o no 3 décimas o 4 tú cuando sabes cuando sabes el tiempo del rival sabes a lo que tienes que te tienes que arriesgar ahora hablando en serio juegas un poquito dices me la puedo jugar más menos o menos efectivamente claro pues hay que ajustarle un poquito a Cristian ¿para qué vamos a...? pues no ha hecho vuelta no ha hecho vuelta a ver yo siempre os he recomendado para que salgáis más en la retransmisión y que no os apelotonéis tanto que salgáis más escalonados que salgáis escalonados yo estaba diciendo a mi mujer he hecho la pole ya me lo digo como viene el cabrón de la gorra y me la quita no, pero hoy había excusa que estaba haciendo la estrategia de verdad, tío de verdad un sándwich de verdad, tío estaba de matemático un sándwich mirad la hora que he entrado mirad la hora que he entrado sí, sí pero por ejemplo en la próxima carrera en la próxima carrera que son dos minutos y medio largos igual sí que se necesitan más de ocho minutos en la América sí como te duermen un poquito ¿creéis que con diez minutos dan? o diez sí, con diez sí con cinco minutos para que la gente tenga cinco minutillos antes frente a la cámara para que vaya un poquito estresada y no miren tanto los días efectivamente si preferís si preferís eso lo podemos hacer para que al menos ganéis cinco minutillos al final y luego estáis charlando hasta las dos horas sí, por eso que pero yo no me refería para acabar antes yo me refería a que es innecesario ¿sabes? esos cinco minutos se los pones a la práctica no a no para llegar para llegar más sobrados no para no perder el tiempo es decir en Brandhatch hemos estado 15 yo he estado bueno porque he estado haciendo cosas pero alguien que haya hecho la vuelta cuando toca que es justo al principio ¿qué ha hecho de esos 11 minutos? como si los juegones no coño pero es que yo en mi caso ese es mi punto a mí me da igual acabar antes o no mira la hora que es pero quiero decir para no estar con los brazos cruzados 10 minutos lo estás 5 te echas un cigarro y ya está pero es que 10 casi etapa 2 ¿sabes? sí a mí me viene muy bien pero ya te digo que he llegado me he sentado he hecho la primera vuelta que he hecho esta noche de quali la segunda y he seguido dando vueltas hasta que ha terminado la quali porque no porque llevo muy justo todos los días entonces a mí me ha venido muy bien realmente me he sentado pero pero yo que sé no sé yo lo veo excesivo en el ya pregunta que si como es el doble de incidente sí sí eso ya lo comento que saldrán antes de pues eso antes cuando salgan los resultados de esta carrera ya se anunciará cómo va a funcionar el sistema de licencia porque claro al ser una hora y media los incidentes no son los mismos para para las cargas de 45 minutos y los puntos los puntos son el doble sí los puntos son el doble hasta el doble de pilotos por eso digo que todo eso lo vamos a sacar en un en un comunicado diciendo pues esta carrera puntuada así 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 y los en la carrera de rotoamérica sí en la el EVS puntúa en todas casi hasta el 28 o el 30 por ejemplo está bien porque así pillaré un puntito yo por lo menos no a la gente que va más atrás y que es menos experta le motiva más por eso yo lo veo una buena medida mira me parece bien lo que ponéis en el chat ahora sí sí no eso ya lo he anunciado antes que se hará una reunión con todos vosotros cuando podáis y os preguntará porque al final los que corréis el campeonato sois vosotros y los que sabéis mejor que nadie qué regla que haya podido poner yo está mal o demás también intentando favorecer parte del espectáculo ¿no? que dan este tipo de carreras siempre se puede pulir malas cosas por eso digo aclarar los safety car sí porque porque que sea subjetivo es una perdón la palabra es una puta mierda porque el primero es un trompo y un aéreo en roto y ahí hay en la tercera resalida hay dos suspensiones rotas y y no pasa nada ¿sabes? claro no no claro si yo soy el de la suspensión rota y digo ah vale ahora no me sacas el safety car y al que ha trompeado en la en el que ha sido Juan creo el que ha trompeado se lo sacas y el de aéreo en roto también se lo sacas y yo que he roto a suspensión no entonces hay que aclarar eso porque es un poco raro sí 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 partiendo a la base que aquí no tiene que entrar mola los safety car mola 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 y además los hacéis cortos que es la clave cortito y venga para romper estrategia de puta madre pero hay que aclarar en plan o dos o tres coches muertos o sí o o Towing tiene que ser específico porque que sea subjetivo claro o sea sabemos que lo hacéis honestamente pero alguien que sea víctima de por ejemplo creo que Ariel la ha palmado ahí el pobre a ver normalmente normalmente no me habéis sacado un safety car normalmente es porque el coche se queda parado en la trazada y está en medio de la trazada es por eso con lo que se suele sacar pero el primero por ejemplo que se queda en medio de la trazada lo evita todo el mundo y sigue sí pero pero hay un corte pero hay un corte entre la quiere decir pierde el tiempo sí claro pero es lo que hay es que claro si al final claro pero al final lo que claro pero es que entonces lo que tú estás favoreciendo es que pase como en el accidente que hemos visto que dices ay bandera amarilla vamos en la pista yo sigo acelerando porque soy el más chulo del campeonato y la bandera amarilla ha entrado como 20 segundos más tarde claro es lo que tarda en entrar eso es lo que tarda en entrar eso no no se puede hacer yo claro yo cuando cuando le puedo dar al safety car nunca sabes si si acelerar o no acelerar porque porque hay otros accidentes que no se saca porque es normal no vas a sacar somos 30 coches hay mil accidentes entonces no vas a sacar un safety car por accidente entonces se acaba la carrera es una puta mierda que no se queda sucia pero tiene que ser claro tiene que ser algo en plan jodido porque claro un trompo que lo evita todo el mundo para que lo saquen sé que se pierde tiempo pero es que así es la vida porque yo que sé es un trompo hay que evitarlo y hay que frenar para evitarlo tú has de cuenta que al final los afectados por el trompo aunque lo esquiven son más de 20 pilotos afectados por el trompo por ejemplo la primera curva aparte de que ya de la primera de las primeras vueltas además que ya sabéis que es prácticamente automático cuando hay un toque cuando hay un esto las primeras vueltas que lo decimos en el briefing luego en el resto de la carrera tiene que ser pues un accidente un poco más grave por decirlo de alguna manera para que sucedan ese tipo de de situaciones que se queden en la trazada entonces siempre va a haber un safety car al principio ¿sabes? o sea no tiene gracia entonces el safety car porque ya sabéis que va a haber porque si por un trompo si por un trompo va a salir pues no ha sido un trompo no ha sido un trompo lo que tiene gracia es el hecho de que tú veas que hay accidente en vista y en vez de ser prudente digas pues aquí yo soy el más chulo y un acelero y si encima hay 20 segundos de delay pues joder pues es que entonces a ver lo que se puede lo que se puede intentar claro tú frenas para evitar el accidente pero luego acelerar otra vez y a tope claro y qué culpa tienen los que van de traje tienen que pegar el frenazo de que uno haya trompeado que si nos ponemos así qué culpa tengo yo si voy detrás de que trompeas pues haber hecho mala quali pero mira tú partiendo de la base un poquito de la realidad ¿no? un city car accidente piezas en la pista que pueden perjudicar pero aquí eso no existe es que por ejemplo uno que trompeó un coche en la segunda curva de la chica en que fue el solo y se sacó un city no tenía si lo piensas realmente no tiene ningún sentido que ni perjudicó ni tal y sacó lo que dice Cristian dice que hay un corte la primera vuelta yo lo entiendo para que la carrera no sé pero hay algunos que dice es que lo dice el propio nombre es safety car es por seguridad no es por pérdida de tiempo se saca por seguridad porque cuando hay un accidente en la vida real normalmente hay piezas en la y aquí y en el simulador se saca porque puede estorbar a coches que vengan más tarde ¿sabes? claro el problema es que tarde tarde 20 segundos claro por eso digo que se saca cuando ya no hay peligro claro exacto porque por ejemplo el primero el primero no había peligro ya ya lo libra todo el mundo y sale el sistema vale pero eso tiene seguramente que cuando tú le das al botón para lanzar el sistema es cuando tarda 20 segundos pero ¿y qué vas a hacer? tardas de excesivo eso sí rácil ¿y qué vamos a hacer? sí, sí, rácil a ver lo que se puede intentar hombre pero tú tienes que darle al botón una vez todo el mundo pasa y tú ves que hay cuatro coches muertos y entonces le das al botón da igual que o sea si va a tardar 20 segundos da igual que tarde 25 30, 35 mientras nos pillen la misma vuelta da igual que tarde 10 15 segundos más o sea tú tienes que esperar a estar seguro si lo tienes que sacar o no si tú ves que es un trompo y Juan se ha quedado al último porque le han dado lo que sea pero es un trompo y uno era un roto no, pues ya lo sé ya sé que no es por eso todos los que van detrás de Juan sí, pero da igual porque no lo van a ver no, no, pero es que lo que se quiere hacer con el Sisticar o al menos así yo lo entiendo es que en el momento que tú ves que hay coches en la pista que puede salir Sisticar te lo debes de tomar con calma para no matarte tú ni que se maten los que están a tu alrededor claro, pero pero, pero, pero aquí aquí hay que ser pícaros en la vida y lo que no puedes hacer es por si acaso por si acaso sale Sisticar yo voy a levantar y me dejo pasar por el tío que dice ah pues yo te adelanto seguro porque yo te adelanto por el otro lado de la pista pero en vez de ir yo puedo levantar pero en vez de ir al 50% del gasbo y al 80% yo te paso seguro y tú eres el pringao que has levantado por si acaso y encima sale después o sea es que aunque salga ya has perdido la posición ¿sabes lo que te quiero decir? escúchame si hay problema pero da igual el grupo tú has perdido la posición da igual pero la puedes volver a recuperar porque estás otra vez en el grupo ya bueno claro la puedes volver a recuperar pero tú pierdes has perdido una posición por pero no te has matado que es que es el objetivo claro pero pero el objetivo de no matártelo tiene cada persona indiferentemente de que salga Sisticar o no cuando le sale la bandera amarilla en el simulador ¿sabes lo que te quiero decir? o sea tú ya tienes la responsabilidad de frenar lo suficiente lo suficiente y no en exceso para no provocar un accidente lo suficiente como para librarlo y ya está una vez lo libras chao a fondo yo creo que a fondo que tiene que ponerse para no perjudicar en que el propio accidente no provoque más accidentes pero tampoco alterar el normal curso de la carrera entonces es que es que yo no lo veo como por ejemplo yo soy súper perjudicado por el primer accidente pierdo mucho tiempo luego se me rompe el coche o sea yo que salgo beneficiado yo lo mino mal porque que pierdas tiempo por un accidente es cosa de la carrera no tienes por qué regruparse porque tú hayas perdido tiempo tiene que regruparse porque pueda perjudicar a otra gente que no esté involucrado en ese accidente porque pueda provocar otro accidente pero no de hecho puede ser hasta peligroso tú imagínate que no hay delay en el shifticar y que automáticamente hay un eh eh Juan se queda en medio de la pista y tiene 20 coches detrás pum bandera maría shifticar y de repente pasa pasa todo el mundo modo en la cabeza estoy en carrera tengo que adelantar con cuidado primera vuelta pero tengo que adelantar a pum en un segundo cuando tienes a todo el mundo en paralelo pum shifticar ahí se lía la de Cristo porque ahí hay todo el mundo tendría que levantar a la vez paulatinamente y con seguridad y ya vemos ya vemos que por lo que sea a veces cuesta claro y el delay te da te da justo es perfecto que haya un delay porque eh se libra el accidente y luego hay un shifticar pero claro cuando el accidente de por si ya se se ha no ha habido casi porque es un trompo no ha habido ninguna muerte como que no ha habido varias yo creo que eso tú no lo puedes prever cuando estás sacando el shifticar si van a pasar si tú cuando ves que en la mitad de la parrilla hay un trompo con coches en mitad de la pista y que te falta media parrilla por pasar tú no tienes tiempo a decir voy a ver si se matan o no para sacarlo o no sacarlo sí que tienes tiempo ¿por qué no? claro que tienes tiempo tú ves esto Christian quiere decirte que como va a tardar tanto en entrar que va a pasar si tiene que pasar va a pasar porque no va a entrar el shifticar antes de que efectivamente va a pasar igual entonces el botón tú puedes esperar 20-15 segundos ves que ha habido un chaval que le han vestido a otro por detrás creo veslo yo que sé pues puedes juzgar porque al final tú eres el que decide y si hay daños graves que tiene la suspensión rota pues sí pum lo saco mira por ejemplo Christian te voy a decir no sé si he estado viendo el directo ese es mi punto porque si no es que si no va a ser de verdad va a ser en cada una de las carreras que se hagan el shifticar en la primera vuelta y no tiene gracia hasta que la gente no porque es que en la primera vuelta tiene que haber accidentes ¿cómo que en la primera vuelta tiene que haber accidentes? en la primera vuelta no tiene que haber accidentes ninguno hombre por supuesto que tiene que haber accidentes siempre hay accidentes ahí no tienes razón Christian pero hay accidentes siempre pero a ver va a ser en la primera pero a ver a ver que si no quiere decir que haya que forzar los accidentes que en un grupo grande de 60 o 40 en la salida todos juntos es normal yo entiendo no de que vayamos una cosa vosotros estáis criticando ya sea por el chat incluso también poniendo aquí un poco el grito en el cielo por el tema de que ha habido hoy tres safety car ¿vale? y entonces yo como forma de haceros ver qué es lo que ha pasado ¿vale? y qué es lo que se ve desde la esta os voy a poner el accidente y vosotros me decís cuando le dais al botón de sacar el safety car ¿te parece? vale venga tenéis aquí tenéis aquí el este ¿vale? en el directo ¿qué tal la salida? cuando pase todo el mundo seguramente pero hay que verlo o dos con las chocas para que veamos cuántos condiciones detrás de la siguiente y ahora se acaba ahí y ahora también entonces el primer safety car está justificado venga continuamos no yo viendo que ahí donde ha dicho yo le doy ya yo le doy ya pero tú dices hostia si le doy ya ¿qué va a pasar? que dentro de 20 segundos cuando ya ha pasado todo el grupo ya han pasado todos los incidentes que iba a haber sale safety car y la otra opción es lo que dice Christian de me espero veo que pase todo el grupo y veo hostia se ha liado una que hay que está toda la parrilla destrozada están todos los coches rotos pero mira ¿cómo quedó? el primero no mira cómo quedó el grupo ha quedado pero es que precisamente es que el que no libra es que realmente el que no libra es el que no el que no tiene culpa sí pero eso da igual eso da igual que a toro pasado todo es bonito desde la batería se ve muy bien ahora que lo estamos viendo en cámara guay pero en el momento no tienes que tomar la decisión que tienes todavía coches que todavía no han pasado pero sí que está bien que tienes coches hostia pero es por lo que está diciendo Christian pero es que tienes la oportunidad de verlo a toro pasado tío exacto porque no va a cambiar nada que lo pongas ahí o que te esperes porque va a pasar igual mientras lo pongas antes de que yo cruce la meta ya está ¿sabes? tú lo puedes ver a toro pasado tú puedes ver si te esperas hasta la recta de atrás y si ves que ahí ya hay un coche roto a lo mejor o dos que ya paran por lo que sea ¿vale? pero es que tú tienes la posibilidad de eso porque como no vas a ir al instante ¿sabes lo que te quiero decir? yo creo que puedes verlo bueno aún así porque ahí ya en la curva 3 ya ves que está todo el mundo bien bueno menos el que ha trompeado pero bueno pobrecito pero ese está bien también el coche o sea que por ejemplo que ha tenido suerte que cuando se han enganchado los 3 coches se han ido un poquito hacia afuera si no se van hacia afuera todos los demás tienen que clavar y quedarse prácticamente parado mira si aquí ahora ahora no, no, sigue avanzando un poquito pero esto es otra cosa ¿no? sí, este es el segundo safety car este es el segundo eso es otro safety car como un tipo si os parece que no es safety car no lo saco y seguimos corriendo aquí a lo mejor o a lo mejor sí vale venga ¿sabes por qué pondría aquí sin explicar? porque hay coches que están rotos intentando circular por la pista entonces eso sí que puede ser peligroso porque son coches de grandes controlados pues principalmente principalmente se pone por eso también vamos a ver por ejemplo el primero en casi todos los campeonatos suele pasar en la primera vuelta suelen sacar siempre sin explicar y yo he visto campeonatos que solo lo sacan en las dos primeras vueltas si no, no se saca y lo veo normal por lo del que se tira siempre en la primera curva a muerte claro es que siempre hay uno para evitarlo claro para evitar al héroe de la primera vuelta que luego esta es una vuelta 6 y yo creo que esta acción pero y si y si hay un trompo hay safety car si no se lleva a nadie no si no se lleva a nadie nadie no porque aquí hay 4 golpes es que aquí bueno 4 no aquí hay 8 aquí hay 8 tienes estos 2 este ah dices en la primera la primera y 4 hay como 3 o 4 toques si yo doy 1 y hay 2 delante mío ha ido le golpe aquí a ver estamos con colaruso creo que es digo colaruso aquí está primero el golpe de castillo con colaruso y luego el golpe de colaruso y yo mira ponme a mi y luego tienes otro golpe aquí detrás es decir no están todos los coches bien tienes aquí a ceballo creo o creo que es david ceballo lo vemos desde el desde la roll bar le dan por delante le dan por detrás le dan por delante y por detrás yo soy el que da a ceballo a david sánchez la distancia de castro pero yo creo que al final el tema es que el hecho de sacar el santicar es por si a posteriores del accidente va a haber riesgo de que haya más accidentes y por ejemplo en el primero no hay riesgo de que haya más accidentes porque pasa todo el grupo y los coches que quedan ya no viene nadie por detrás de ellos yo lo que entiendo es explicar es que para que en el momento que tú veas un incidente en pista no te vuelvas loco y digas voy a adelantar a 27 para eso entiendo que es un santicar entonces no pero pero el santicar entra 20 segundos más tarde claro pero eso sería pero eso sería lo mejor Oscar pero eso sería lo mejor y lo que pasa en la vida real porque en la vida real hay dos accidentes por carrera están jugando la vida pero aquí hay 16 accidentes por carrera es inviable esta carrera hay muchos accidentes por carrera en este hoy ha habido 6 un accidente en la primera vuelta así desvirtúa la carrera entera claro pero es que en la vida real un coche se va al muro y se saca un santicar aquí no aquí no ¿sabes lo que te quiero decir? es muy subjetivo sacar un santicar o no para mí si hay toques aquí tú ves una amarilla y dices como vio un pequeño hueco yo voy a estar y que sea lo que Dios quiera yo creo que sin Racing desde que hay towing ya el santicar no tiene ahora para mí si hay toques la primera debería ser santicar casi siempre pero si hay toques o si hay muertes porque si hay toques hay toques pues mala suerte es decir si tú has tocado y no has roto pero has roto un aeroncito pues no te vamos a sacar un santicar para que arregles el aeron no vale claro pero si hay un toque que genera un trompo y que genera otro salga de la pista y que otro ¿sabes? eso es lo que ha pasado aquí se separan los dos grupos es lo que ha pasado aquí ha desvirtuado la carrera entera para mala suerte a ver haber hecho mejor quali no no es que es así el haber hecho mejor quali es que el salir atrás es que el no no a mí me da igual a mí me da igual ser rápido ¿no? porque yo he salido uno de estos puede irse llevarse el que tiene por delante y ese es lo mejor tu argumento ahí no vale y tú sabes que cuando vas detrás tienes la posibilidad de que haya accidente y vas a perder tiempo porque sales el último o sales el veintipico y el hecho de que y la entonces ¿para qué sirve la quali? vale pero para que te den un puesto de salida para que te den un puesto de salida pero que yo no soy responsable diciendo que el coche para que te den un puesto ah pues vamos a ver para un puesto de salida no o sea salir el sexto salir el sexto o salir el veinte para eso en la quali no es para otro lado sales el quince y el dieciséis te lleva puesto pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que salgas adelante o salgas atrás tienes que tener lo que dice él que otro accidente que no tiene nada que ver contigo te afecte pero en el caso de E-Racing eso no lo puedes evitar porque si hay un accidente entre el coche siete y ocho y tú vienes el dieciséis como el safety car tarda veinte segundos en salir te lo vas a comer lo saque o no lo saque entonces como te lo vas a comer igual puedes esperar a que pase todo el grupo para ver si de verdad ha afectado a la carrera como usted te pueda ver un safety car ya vas más prudente que es lo que creo que quiere significar el hecho de que saquen un safety car porque si no el resto de campeonatos quedo por ir en otro lado vení safety car y en la primera vuelta hay un vuelto el gol a ver el safety car una cosa hasta que sale el coche si me permitís a ver por favor por favor si se puede mira yo vengo de organizar un campeonato de Skippy que se llamaba la Iber Cup que algunos los conoceréis vale y no sé si os acordáis como era la Skippy la primera vuelta en las primeras vueltas normalmente donde había maldío era en primera y había primeras vueltas espectaculares donde la gente no había accidentes y no había necesidad de sacar el safety car a ver es que no había safety car o seis la primera división el año pasado en la Iber Cup si si por eso digo que era el orden del día pero si si hay una persona que 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 trompea yo que sé es que no sé no sé al final yo en en Sin Racing en Sin Racing en Sin Racing no sale por un trompo sale por un potente en la pista claro pero una vez se evita ya pero una vez en la vida real la pista no es practicable o hay un coche accidentado en algún lado donde puede y Sin Racing no tiene sentido pero va a ser prolongado durante más de una vuelta una vez ha pasado el grupo es decir aquí como eso no existe porque hay to win claro para hacer eso tendrías que sacar el safety manual y dar una vuelta de agrupar claro pero el safety manual tú no lo puedes sacar tú no puedes sacar un safety car en medio del accidente porque la lías parda tú tienes que esperar a sacar el safety car a ver por favor por favor por favor se me acaba con una idea buena que sería que el safety car se cantase por audio sabes que en el momento que hubiera el accidente al segundo hubiera dicho safety car pero eso tampoco funcionaría de mi tío porque te cargas o sea porque habría muchos más accidentes porque tú fíjate donde es el accidente y fíjate la cantidad de gente que viene por detrás en paralelo y en 3 wide y en ese momento dices safety car ahí se puede liar que flipas si te fijas y en la vida real lo hacen así el safety car tarda unos segundos en salir por eso hay un delay en irracin no hay un delay por nada o sea hay un delay de 20 segundos porque no se puede sacar un safety car en medio de un accidente porque tú no puedes estar pensando pero en la formula 1 por ejemplo hay un safety car virtual al instante no al instante no al instante nunca lo van a sacar lo van a sacar cuando sea seguro que todo el mundo levante de forma segura bueno aún así compitiendo en paralelo y yo voy a ir a fondo hasta que no me saquen la bandera amarilla y claro a ver a ver el hecho de que alguien diga por Jack the Boss safety car significaría que hay una bandera amarilla sería la simulada pero eso sería perfecto si todo el mundo levantase en la milésima exacta pero no todo el mundo levanta es que cuando te dicen te dicen por chat de voz safety car evidentemente tú no puedes coger y frenar en medio de la curva sabes porque por ejemplo cuando salió es lo mismo es lo mismo que cuando salen es lo mismo que cuando salen el juego porque de repente te lo ponen 20 segundos más tarde del accidente pero te sale de repente a mí por ejemplo me puedo hacer una curva con un coche muy pegado y el delante frenó a ver a ver a ver igual no tienes un accidente que evitar a ver esto como digo pero por eso es lo que decían es que alguien decía el argumento el safety car sirve para que tú levantes el pie cuando hay un accidente pues si ya te están advirtiendo por chat de voz que hay safety car vas a levantar no vas a seguir a fondo intentando sortear el accidente sin soltar pero lo que hace eso es que la gente levante yendo en paralelo y a punto de evitar un accidente por eso se saca el safety car 20 segundos más tarde para que los que hayan muerto mueran pero los que ya lo hayan evitado pues ok ahora que todo el mundo va en fila o ya en paralelo pero no hay ningún accidente delante pues entonces sí pero claro tú cuando tienes un accidente delante y encima te sacan un safety car justo en el momento no sé puede ser peligroso dentro de que me parece un tema que creo que hay que discutir y que hay que hablar y que me parece bien de que se den diferentes opiniones como igual que he dicho en el accidente de antes pues creo que vamos a pasar un pelín página y como ya sabéis vamos a tener una reunión acerca de esto entre todos a llegar a una conclusión así que creo que podemos pasar a otro tema ¿vale? Sí vamos al tema de que el de la izquierda de Albert Antich soy yo que cabrón ahí estoy para adelante y para atrás vamos a ver este incidente que nos quedaba aquí de Albert Antich y Alberto Sacher López así que yo te cierro cierro estrangulo soy un estrangulador como si yo creo que aquí yo te digo aquí te vuelvo como la de Rubén mía ya está porque más no se puede estrangular ya está de hecho me alegro de que Albert haya podido continuar de hecho yo lo he escuchado de cabrón dime con el coche roto? no yo le he adelantado muy fácil Rubén también ¿le he adelantado muy fácil? le he adelantado muy fácil me ha doliado mucho ahora que aprovecho y le pido perdón le estrangula mucho que era mi intención era al principio de la carrera y ahí encima en realidad por la traza no lo estrangulas en la primera lo estrangulas dos veces ni se coge no, no que sí joder pero es que yo voy a decir una cosa a mí se me ponen los pies como flan aquí hay un nivelazo y lo que tú puedas ver desde fuera dice mira este cabrón no, no cuando le he tocado me ha echado la mano a la cabeza de hecho hubiera preferido romperme el coche que a ver yo en la última curva en la última vuelta he dejado pasar a uno que venía con más ritmo que yo porque he dicho yo quiero acabar la carrera que no me pasen los de Hungría y lo he dejado pasar y el otro no me quería pasar porque creía que pasaba algo y ahí ha habido una cosa ha sido por poco Alberto ha sido por poco la posición se la tenía ganada Albert lo que pasa es que ahí pues al final pues pues si queda un poquito más ahí está pero ha sido por muy poco o sea por poco se lo hace pero muy bien ya vas a ver tira para adelante este de la serata Peabico que no te quejes de los City que gracias a los City te volvemos a pillar que es lo que te pasa a ti punto perdón que no tiene gasolina pues yo digo o sea que pase que no o sea quiero acabar que echa aceite de ginásol que esté algún te manda un abrazo Albert Antich Alberto grande Albert así que pero ahora es cuando cuando me he hecho aquí y no quiere pasar al final ya pasa a la carrera y hubiera hecho un carrerón iba al ver y ya tiro aquí en oficiales iba muy fuerte yo también iba de todas formas de todas formas ya sabéis que la siguiente carrera no hay oficiales estamos en la semana tonta la semana 13 aprovecho las prácticas a partir de las 9 y ponen alguna práctica más estable si no no por eso digo que iba a decir más tiempo dos horas y que sea dos horas y que sea dejarme decir dejarme decir un momento y vale va a ser el viernes va a ser una extensible desde las 7 de la tarde Alberto no te había visto por el chat ok extensible de las 7 hasta las 11 es sensible sí vale luego el luego el sábado y el domingo el sábado y el domingo se abre otra vale por la noche a las 10 de la noche de una hora o dos ya veremos depende de cómo tenga sí y martes se abre otra crees no sé si veis suficientes viernes sábado y domingo y martes ¿no? sí alguna host podría haber una carrería ahí informal o algo sí sí por eso digo en las carreras del domingo o en las carreras del sábado no sé si a través de la noche no salió tan mal no no en la calle no 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 estuvo bien simulado simulado ahí sí que salió el virtual sí que salió el virtual pues eso es el horario para el este de todas formas yo esto lo lo pondré por el discord para que no se os olvide ni uno ya sabéis viernes el extensible desde las 7 y luego sábado y domingo se hará en una de las dos la prueba de la carrera y luego el martes como siempre antes de la carrera sí dice por aquí también que hay que abrir alguna pues ya sabéis ahí no apuntaremos pues bueno creo que no ha habido gran cosa más yo tuve yo tuve creo que con Oscar creo que tuvimos un toque sí una o dos vueltas después de la segunda relanzada creo en la curva 5 o 6 con Oscar la curva rápida de cuarta sí además creo que salió en la retransmisión en directo desde la mía se ve desde mi coche se ve ¿esto ha sido? yo me voy a tragar a entrar joder lo que estoy chupando cámara que me saquéis ahí eso para las cojarelas a los que estamos en la mitad de tabla al menos salimos un poco creo que es la siguiente están haciéndolo bien que hay campeonatos que parece que solo existen los de arriba son los únicos que pagan para ser el primero y a falta de cosas que pulir y que no haya salido una segunda división y lo que decimos que seguramente con dos divisiones hubiera estado más está siendo muy divertido es el que tenga ganas seguramente se apunte no es antes de esto yo creo no es la tercera resolida es la tercera resolida que tengo el coche tocado y se me va en la curva rápida es quizá la 8 quizá creo que es la segunda yo creo es la segunda es la segunda sí aquí es yo creo vamos a ver creo que aún está en chistica es la siguiente vuelta creo es la segunda vuelta después de chistica y es en la curva después de la de subida de derechas tu barra tu barra al 7 Antti tu barra al 7 cerquita ha estado lo que es una pasada es ver tanta tiesta de coches y que no pasen más cosas y las cosas como son es complicado aquí a serio me vi un poquito largo ya sabía que me ibas a tirar el coche tampoco quería forzar que estás muy rápida que bonitos aquí los tres en paralelo y es ahora creo y es ahora es la próxima una gran salada complicada mira lo ves desde aquí que fácil parecen todas las curvas en paralelo estas mira ahí era difícil esto ha sido shifticar no no ahí es que no se queda sin espacio o podría haberlo sido se queda en medio de la pista y hay que levantar ahí es donde la situación es así que digo yo aquí es donde digo yo mira 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 porque esto no es shifticar porque esto no es shifticar porque esto no es shifticar claro es que ahí te he esquivado yo ahí he esquivado yo a loco no la habrán visto no es shifticar porque si no ya no tenías que parar a Cristian le dije no no saquéis otro por favor por favor pero no es que no ocupar por Dios tampoco ni siquiera ni siquiera habíamos visto creo que este toque estoy vamo vamo ya pero ya lo sé que estoy cerca en todo Pero no vengo a por eso Ya lo sé Pero por eso es muy sujeto Dice que Porque son carreras Y cada hostia no puede ser cuatro Sifticar, si ese es mi punto Efectivamente Ese es mi punto La pregunta es ¿Cuándo es Sifticar y cuándo no? Esa es la pregunta Que nos tienes que responder Sin Racing nunca Sin Racing yo creo que siempre Porque la gente tiene que ser conciencia No, no En la Ibercat no había Y se concienciaba a base de sanción De hecho, espera Albert está por aquí Yo creo que en la Ibercat teníamos como un En la primera vuelta Pero había un número específico Del número de muertes No sé si está Albert, no sé si se acordará No lo sé Pero a lo mejor teníamos Un número específico Y aparte, verdad En la primera vuelta Nosotros lo que hacíamos Es que los puntos de sanción Eran el doble Sí, sí Igual que se hace Mira, mira Por ejemplo Eso tiene más sentido Sin Racing Mira, y por ejemplo Albert decía Cuatro coches muertos Sifticar Por ejemplo Y eso Pues es para Para hacer un criterio Porque si es También tienes que pensar Y es cuando tú lo ves El accidente que acabamos de ver A mí me pasa Yo soy el que trompea Veo que Molesto a la gente Porque soy un peligro Para la gente Y no se saca un chisticar Y entonces digo ¿Y por qué a Juan Que le ha pasado más o menos lo mismo? ¿Y por qué ha ido toques también? A toro pasado Es muy fácil de verlo En el momento Que estás a mil cosas Retrasmitiendo tal Yo entiendo Hay un error humano Y también le hace Que sea bonito Que haya error humano A ver Yo entiendo Que haya un error humano Pero bonito no es Que haya un error humano Evidentemente Para la fe Es bonito Te da un juego Somos 40 corriendo ¿Y cuánta gente hay comprobando? No me jodas Hombre Por la parte de la organización No puede haber Un maldito error Que lo haya Porque es un error humano Perfectamente Lo puedo entender A ver Obviamente Si hay falta Si hay falta de medios Obviamente Claro que No puede estar a todo ¿Sabes? Es imposible Y como no puedes estar a todo Es injusto Ya de por sí es injusto El no poder estar a todo Si ya lo sé Que lo perfecto sería Poder estar a todo En plan Lo perfecto sería Que hubiera 17 árbitros Mirando cada uno De un grupo Claro Al final es lo que hay Pero como no Y como no se puede Tenemos que especificar Cuando lo sacamos Y cuando no Porque Porque es muy injusto Que este chaval No se le haya sacado Un shifticar Es muy injusto Yo lo veo muy injusto Hay que especificarlo Bien Y si se especifica Si se especifica Se acaba este debate Porque si hay Remuertos Y si hay dos muertos No se saca Y ya está Y si no se saca Y se sanciona duro También se acaba Y ya está Y se acaba el debate Cuando hay tres muertos Pero claro Cuando es que Puede generar un peligro Para los que vienen Por detrás Y que Los que vienen por detrás Sepan que va a haber Un shifticar Para que levanten Yo voy detrás En ese accidente Levanto Más de la cuenta De lo que debería Para haberlo evitado Y no me sacas un shifticar Y me siento imbécil Al final Yo creo que El shifticar De racing Que vales para regrupar Pero vuestra intención Es la mejor Si ya lo sé Es cargalaría Vuestra intención Es impresionante Tú para que No necesites Apurar Más Levanta Que te saca un safety Es increíble Pero es injusto Es injusto Porque no podéis Estar a todo No podéis estar En todos los accidentes De carrera Y es injusto Para el que No lo veáis Y el que Que lo sufra Es súper injusto Claro Pero para eso está En que cada carrera Tú te vayas Concienciando De lo que Está bien o mal En carrera Para que haya Menos errores Y ahora No me puedes decir eso Sí ¿Cómo que no? Hombre ¿Por qué no te lo puedo decir? ¿Por qué? Porque Te tienes que concienciar De que tienes que ser Lo más limpio posible ¿Cómo que no? Sí, pero porque No es mi punto Porque tú Claro que te tienes Que concienciar Y todo lo que tú Quieras Evidentemente Pero No sé quién lo dijo Pero eso tiene que ser A base de sanciones No va a ser de que te saquen Para que Si te saquen No te vas a concienciar Si la sanción Si la sanción La sanción entra igual Farinha Si la sanción entra igual El safety El safety no está evitando nada Claro Yo lo digo porque Él dice que Que conciencia Pero es que no conciencia Lo que conciencia No es la sanción El safety Los 20 segundos después No está evitando nada Sin racing, ¿no? A lo mejor Para los que van Quintos y accidentes Detrás Que no saben Por qué sale No Pero para el grupo Que está Antes de la gente Que está viendo las cosas Tampoco Si no te pasa Como hemos visto antes En el vídeo Pero que el safety Carlos Lo ves tú 20 segundos Dice Pues yo tiro para adelante Si paso, paso Y si no paso Pues no Pero el safety No te soluciona nada A ti Claro, pero concienciar Pero si no me aseguras Que Yo me conciencio muy rápido Pero me desconciencio También muy rápido Y si no me aseguras Que en mi accidente Que voy a ver delante Me vas a sacar un safety 100% Pues voy a levantar Lo justo Para salvar mi culo ¿Vale? Pero no para que Preocuparme De que todo el mundo Levante No Primero En mi culo Yo voy a salvarme Y luego A tope ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea No voy a levantar De más Porque sé que va a haber un safety Porque Realmente No lo sé Levantar de más Te lo va a poner Una sanción No te lo va a poner Que saque el safety Y bueno El safety va a haber Sí o sí Como han habido En todas las carreras La primera vuelta Todos contamos con eso Ya Pero al final Se vuelve aburrido Tío Si es un safety En la vuelta uno Pues muy bien Pues vale Pues es que Ya Estamos en la dos Ya No tiene Hay que contar con eso Para la estrategia Pero que el safety no sale Porque sea la vuelta uno Es porque haya un accidente Pero es que somos Es que somos 40 Claro Claro Por eso Hay más probabilidades De que salga un safety Porque vamos todos más juntos Evidentemente Claro Sí Pero Yo lo que voy Es que ¿Qué soluciona el safety? En sin racing hablo Porque te digo En las carreras reales Puede haber peligro Porque tú No te quieras matar Y seas más prudente Y te quedes muy colgado Eso no Pero no me Pero no me No me puede decir eso Una vez ¿Cómo? Eso es la sanción No el safety No No Si solo hay sanción Me explico Que solo hay sanción Si solo hay sanción Yo lo que hago Es que veo amarilla Digo a ver ¿Cuál es el hueco por aquí? Puni Si paso, paso No Pero el safety aquí Al final Pero 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 es sancionable también No Eso es sancionable Evidentemente O sea Si paso, paso, no Si Terminen 20 coches Perfecto La sanción esta de puta madre Sí Sí, sí Claro Pero es que Salvar todo es el culo No No Cuando dices la expresión Salvar todo es el culo No significa Voy a fondo Porque quiero ganar posiciones No, no Es freno Lo que yo considero Que necesito No, pero eso es sancionable Yo Yo sí freno en una amarilla Sí, pero Al final Yo también Yo también quiero que hay que diferenciar Entre el Intentar salvar el accidente Y no ir a fondo Y frenar Porque a veces frenar Es más perjudicial Que intentar salvar el accidente Quiero decir Porque si llevas gente detrás Y tú frenas Al final pasa lo que se ve muchas veces Que Que hay un accidente Más atrás De donde fue el accidente Porque la gente ha empezado a frenar Y al final se comen ¿Sabes? Están más concienciados que otros No No es por estar concienciados Es porque tú No lo ves Lo que hay por delante No te lo esperas Buen estacazo De sanción Al final Las sanciones Accidente salvado A ver En mi opinión En mi opinión La idea de la licencia Salir más atrás Quedarte sin correr Alguna carrera A ver Por favor Lo que Si estés intentando decir Que cambiar La del safety car Por sanciones Hemos visto Lo que pasa en la DPC Y no es lo que queréis Yo creo Que mueran 17 Por carrera No decimos eso O sea El punto es otro Vale, vale Digo Ese no es el punto No, lo que El safety No le vemos Que se gana Con el safety No, lo que A mí me parece bien Contesta a ver Con el safety Contesta a ver Lo contrario ¿Qué pierdes por tener Un safety en la pista? ¿Qué pierdes? Pues Regrupo la carrera No, no Te regrupo Una carrera Bueno, pues Vuelves a tirar otra vez ¿Pero por qué Se tiene que regrupar? ¿Y por qué no? Es que vamos a venir Porque la carrera Coinsiste en tirar ¿Qué culpa tiene la VH16 De que se haya matado El 8 y el 9 Y este no es el año Pero, pero Pero Si nos ponemos a ver Pero no Pero no A ver, a ver A ver, a ver Por favor Dejaros No os piséis O sea Lo que El punto era De que hay que simplemente Definir Cuando se saca Y cuando no Me parece bien Puedes definir Que en la Vuelta 1 Si hay accidente Se saque Y entonces El Juan Que ha tenido Ahí la excedencia Da igual Como ha habido un accidente Pero eso está definido Vale, eso está definido Sí Pero ¿Y en las demás vueltas? No, en las demás vueltas Estoy totalmente de acuerdo contigo Venga Sí, me parece bien Pero eso no puede No puede ser así No puede ser así ¿Quién le da el botón? ¿Quién está viendo Todos los coches De todo el circuito? Al final Tienes que pensar Que también perjudica Y retransmitiendo Claro Porque es que esa persona Que tiene el criterio Y me parece muy bien Que es como debería ser ¿No? Con mil y una cámaras No puede ver Todos los coches En todo momento Por eso intenta poner Dos cámaras Para tener más información Pero no puedes Pero no puedes Tío No puedes Pero no puedes Pero no puedes Pero no puedes Lo que vea Lo que se ve Es injusto para unos Y para otros Claro Pero es que todo justo No hay en la vida Eso no existe Todo bonito no existe Pues como que te corta el grupo A ver A ver Pues claro Es que es así Pero A mí me da igual Yo me da igual A mí me da igual A mí me da igual A ver A ver Pero creo que las carreras Salen más bonitas Cuando se te vuelve A desjuntar otra vez Toda la carrera Sí Pero entonces Pero tú piensas Tú piensas en el caso De las personas Que están tirando Por delante del accidente Y están tirando Como pues eso Se ha sacado una distancia Por pilotaje en carrera Si sale un city car Ahí está la cosa Que eso que tú has conchido No Que eso que tú has conchido Pues si se corta delante ¿Qué es eso? Pero es que estoy A ver Por favor A ver A ver A ver A ver Por favor No piséis Mirad lo bonito que es Decir que no he parado Y me la voy a jugar Por si sale otro city car Y que salga Y no salga Yo creo que se le da mucha vida A la carrera Por supuesto Mira Por ejemplo Yo soy el primero que hoy Por ejemplo He sido beneficiado Porque he entrado en buses Cuando había el tercer city car Pero un poco aleatoria Por supuesto Pero y lo duro que es Cuando estás Delante del accidente Ya no te digo Ni primero Ni segundo Delante Y estás tirando por pilotaje Y has conseguido una distancia Vuelta por pilotaje Bueno pero es que eso pasa Eso pasa en el indicar Eso pasa en la Fórmula 1 Y eso pasa en todos lados Claro pero eso pasa Sobre todo En Ovalo No no Y también en el indicar Hay un peligro evidente Y eso un poquito Por no levantar Eso es lo que a mí No me parece Pero claro Pero es que para que No levantar No tiene que haber un city car Lo que están diciendo Claro Una bandera amarilla No pero que me parece bien Me parece bien A ver Escucha Es que para eso Ya tienen las oficiales Y no funcionan Porque todos los que estamos Aquí tenemos oficiales Pero las oficiales No puedes sancionar eso Pero Claro Por eso te apuntas A un convenado Que te dice Yo si en un amarillo El tope es puranito Que si tienes un problema Porque hay un coche El tope es puranito Yo te voy a poner el ejemplo De este hombre Que no ha levantado Cuando el city No hacía falta un city No ha levantado una amarilla No es sancionable ya No hace falta Que haya un coche Que pare todo Ya hay una amarilla Y no ha reaccionado A la amarilla Precisamente en los oficiales Aquí se ve Ha levantado Aquí se sanciona Claro Ya se le puede sancionar No hace falta Que haya un coche Vuelta y media Después Que reagrupe un grupo Para que haya Esa persona Que no ha respetado Una bandera amarilla No se le haga nada Es duro O sea Tú piensas Que cuando tú estás Por mano Y te quitan Y te quitan Y ese mismo Que tú has sacado Por pilotaje Se te rejunta Es complicado También Yo entiendo Yo entiendo Que a los primeros No beneficia No tiene que ser No tiene que ser Primero Puede ser Décimo Puede colestar al 16 Que ya deja de correr Porque ha tenido Que haya perdido Tres segundos Pero el 16 También le puede sacar 10 segundos Al 17 Claro Porque todo el piloto Que ha trabajado Ha trabajado sus espacios Una cosa Una cosa Por favor Ahora te dejo Ahora te dejo Hola Cristian Me parece bien El hecho de que Queréis decir Que es safety car En ciertas Quiero decir Con ciertas pautas Me parece correcto Que esas pautas Se tendrán que definir Se tendrán que decir Y me parece correcto O sea Bien Hasta ahí bien Ahora Creo que también El hecho de tener Un safety car En carreras un poco más largas Lo que hace Es dar más espectáculo Y que la carrera No se muera En los primeros 15 minutos De acuerdo Entonces Eso es otra cosa Y que también metes estrategias Como ha dicho alguien Claro El hombre Que ha dicho Te la puedes jugar A entrar o no entrar Pues ya le das otra Vida y ya diferente Al campeonato Yo es que No veo que Eso está muy bien Eso está bien Pero es aleatorio Un poquito aleatorio Vale pues Eso es lo que Podemos quitar Bueno pues eso Oscar Si todos estamos Digo es aleatorio Es aleatorio Es aleatorio A que tú lo veas Claro pues No pero que Oscar Claro pues Por eso no puede ser Como pasa en todos los deportes No pasa en todos los deportes Hijo Hombre Porque en la Fórmula 1 no pasa En ningún otro deporte En la vida real no pasa 10.000 pantallas Lo ve No has visto el campeonato de Fórmula 1 Que no Hemos hablado de polémicas En cada carrera Es lo mismo Claro Y no es por A por B Pero claro No puede ser aleatorio Pero se revisa Cada incidente Porque el Sifti Car En medio de carrera Es lo mejor del mundo Te rompe a todo el mundo Las estrategias Es perfecto Porque reagrupas el grupo Y das más juego ¿Vale? Perfecto Pero entonces ¿Se programaría un Sifti Car Habitat de carrera? Pero es que eso no No, no, no No se programa nada No No, pero lo digo Yo lo digo en el aspecto De lo que dice Cristian Que tiene que estar pautado Y que sea justo En función de unas medidas Sí, sí Si me parece bien Que me parece bien Yo creo que Nadie lo discutimos Claro Ya está Pero que Que un Sifti Car Disvirtúe nada Incluso Yo creo que favorece Ahí está Mira Y lo que yo te quería decir antes Al menos Por lo que hemos visto En estas carreras El Sifti Car En la primera vuelta Rompe bastante La diversión Porque Al menos Si seguimos en línea Porque Se crean muchos espacios En otras carreras No ha pasado eso De que se crean en línea Que Quizá esta ha sido La que más cerca Se han quedado Un piloto de otro Sí Me decido La que más cerquita Sí Pero En otras Por ejemplo Como Nuburn GP Había un corte De más de 5 segundos O sea Revientas la carrera Completamente Porque antes del Sifti Car Todo el mundo Estaba mucho más junto O sea A ver Eso ya depende De Pero eso Tiene que ser Un cambio de normativa A la hora de poner Un pasador Porque a veces Se encontra Es lo que decía yo De salir en dos filas Claro Si salimos en dos filas Si salimos en dos filas Es muchísimo mejor Y se acaba Porque todo el mundo Como que va Muy concentrado Además Además eso de que Del Del muelle Que se hace De que los de atrás Deja más separación Van frenando Y acelerando Y tal Con dos filas Al ser mucho menos espacio Del grupo Evitasme un poco eso Claro Y también Al llevar un coche en paralelo El que te está también Marcando El donde tienes que ir Es el de al lado No Es para hablarlo En otro foro Sí, claro Es una opinión Algunos Para uno o dos Yo estoy de acuerdo Con dos Pero ya hemos puesto uno Y no lo vamos a cambiar Hasta el final No, claro, claro Pero si Y por eso digo que Para la siguiente Claro, claro No para la siguiente carrera Yo no digo nada Para la siguiente carrera Claro, pues eso es lo que Yo estoy de acuerdo también Digo que Creo que esto todo Cambiarlo de uno a dos Me parece mal Lógico Sí Sobre todo en barrillas Que son muy largas Igual que por ejemplo Yo veo también mejor Poner sanciones por tiempo A ti te revientan En la última curva Y resulta que el que te revienta Sale bien Y tú sales mal Y al final El puntual Le quitan unos puntos Y ya está Cuando le tendrían que quitar A Tony Que todo el mundo le pasara ¿Sabes? Es que en el criterio arbitral Dice que el perjudicado No puede salir más perjudicado Que el que ha provocado la acción Es decir Si tú has sumado cero puntos El otro no puede sumar más puntos que tú Porque ha sido el que ha provocado la acción ¿Sabes lo que tú crees? En Urburingio y en octavo Me dieron Acabé 16 Y el que me dio a mí Que va noveno Entró octavo Y luego le quitaron cinco puntos Y de puta madre Yo siempre he jugado el campeonato Me tiró en la última curva con uno Me quitan cinco puntos Y ya está Apuntúo a algún sumaker Pues por eso digo yo Pues aquí por ejemplo Vendría mejor Le quitan 30 segundos Y con 30 segundos Se hubiese acabado el último Bueno el último no Que dentro de que Todas esas cosas Todas estas cosas Creo que ya no tienen relación en sí Con la carrera Y sí que tienen más relación A la próxima edición Que me parece muy bien Que hagáis una siguiente edición Y eso indica que dentro De que haya podido haber fallos Y haya podido haber Fallos de concepto En algunas historias Que os gusten Las carreras que están saliendo Si la mayoría O sea si te pones a ver campeonatos Hay de todo O sea que al final Se ha elegido una Y está bien Y todo Se ha convertido De un post carrera A un post campeonato ¿De qué? Yo creo que esto se ha convertido Del post carrera Al post campeonato Sí bueno Alreda de 45 minutos Post de 2 horas Post de 2 De 3 horas Esto le da vidilla Pero claro Me acuerdo yo Yo creo que Charly No se lo puede tomar Como que estamos diciendo Que no estamos criticando Que haya sacado tantos sets Sino de vista A cómo podría ser mejor ¿Sabes? No por Por ejemplo También os digo una cosa También os digo una cosa Son 3 Son 3 ¿Sabes? Es lo que hay También os digo una cosa Cambiaremos 5 o 6 normas Y estaremos en la misma posición El próximo año Cuando sea Diciendo que nos gustaba Más lo otro Que yo cambiaría esto Porque aquí Pago estos los colores Yo pasé muchos años Organizando carreras Y el reglamento Tenía hojas y hojas Vamos 20 hojas tenía Sí, sí En serio Quijote Pero el reglamento Edición O sea El reglamento De vuestra tercera edición Va a ser mucho mejor Que este Y la gente Va a tener menos cosas A decir Porque ya las habréis Implementado O sea No es que No es que en cada edición Va a haber Lo mismo Diciendo ¿Sabes? No, no No es así O sea Ahora a lo mejor Hay muchas cosas Pero porque Vuestra primera edición Y Y Hay muchas cosas Por definir Pero Claro Qué bonito Qué bonito El campeonato Claro Pero La cosa Poco a poco Coño Joder Está muy Organizado Y Llegará un momento En que No habrá nada que decir Creo que el mayor problema Sinceramente Es que a ver si Con un poquito de suerte En el próximo Hay Primera y segunda Y no hay tanto coche Sinceramente Con hora y media Qué bonito Que hemos estado hablando De un sicicari Que no han muerto En un accidente 20 coches Que en lo normal En los campeonatos Escucha que tú En una oficial Con 20 coches Aquí en Blanjar Había 10 accidentes Y todos hemos corrido O sea que Demasiado Pero bueno Ya te hablo Incluso En campeonatos Que Todos hemos corrido Campeonatos Porque uno ha dicho Voy de Tú en la primera vuelta Y saca el bravo Acordate cuando empezamos Dijimos Se va a hacer una división Al principio Y todos dijimos ¿Qué queréis? Una o dos así Dijimos Estos 40 coches Y los votamos todos a favor Y después de votar Dijimos Hostia 40 coches En estos Ya que Ya que Ya que somos bastante gente Y que Esto ha durado bastante Voy a anunciar una cosita Que Que os va a gustar a todos ¿Vale? Vamos para todos En la cargada De Road America ¿Vale? Se quitan los incidentes Jamón para todos Shifty car Cada 20 minutos Yo pensaba que me iba a decir Un jamón para todos los pilotos Pero bueno No, no, no Cristian Pérez con el sin ruedas Para dar Para dar opción a las ruedas Para rey inversida Por favor Entre todos los pilotos Entre todos los pilotos Que no puntúen En la gala de Road America Se sortearon Una camiseta Del campeonato De la esquina Barber va a hacer ¡Vamos! Voy a 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 Y yo también Estoy contento Para los que no puntúan ¿No? Para los que no puntúan Para los que no puntúan Para los que no puntúan ¿Vale? No, no ¿Cuántos coches son? Que yo me quedo el último Porque me toque Por lo mismo Lo bueno es que haya 31 Los últimos puestos son míos No, 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 no Mira, mira Ahora todo el mundo frenando De la carrera No, no, eh Mira Por fin soy feliz A todo el mundo le va a sudar Que si no la suerte En de toda la parrilla, eh Canal Shift y Car Ahora 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 me quieren acompañar Todo el mundo a mí El último Oye Está disputado Está disputado El último ha puesto, eh Bueno, pues Yo creo que Ya va siendo hora de cerrar Muchísimas gracias a todos Por haberlo pasado Hemos tenido una tertulia Extensa Larga Y vamos De todo Se os ve involucrados Eso es lo máximo que puedo decir Además yo no he escuchado a nadie Que se quiera ir Queremos seguir corriendo todos O sea que eso es lo primero, ¿no? Pues es una pena Que toquen dos carreras Lo siguiente Ya antes de cerrar ¿Os han gustado los shorts Que subimos al canal de YouTube? Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Sí es alguno? ¿No lo veis? Para que subís La verdad La primera noticia 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 Nos ha gustado Nos ha gustado Os gustarán Ven a ir a verlo Muy shorts, ¿no? Los tenéis ahí Ya sabéis De Ramor Si queréis Hay alguno que ha llegado lejos Pues bueno Muchísimas gracias a todos Antes de terminar Como ya sabéis Hacemos una puntuación De la carrera de hoy Así que empezamos De abajo para arriba Como siempre Así que Oscar De 1 al 10 Un numerito Es un super rápido Mi carrera ¿Qué quieres que te diga? ¿Han llevado puestos? Jesús Yo me doy un 7 Que bueno Estoy un poquito más competitivo Un poquito nada más Pero muy bien Juan Félix Mi carrera pésima Le doy gracias a los 6 Ticar A los que estoy en contra Antes Antes de que os vayáis Por ahí Por el chat Dejar el 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 número Dejar el numerito Que os ha parecido La carrera Dejar la nota Vamos con Enrique Mi carrera personal Un 5 Me veía con ritmo Pero he liado la carrera Yo solo David Sánchez Yo un 6 y medio Me ha faltado ritmo En esta carrera Cristian Pérez No sé A la carrera Un 9 La verdad es que está súper divertida Mucho safety car Y me mola mucho Bueno de hecho Me ha jodido entero Porque yo que pararé en verde Pero ¿Tú te la has jugado a no parar Con los 3 safety car? Yo es que Yo paré en verde Yo es que cuando Estaba rezando por otro más La he cagado en el primer safety Por no parar Y ya he visto que Adri Ya tenía la victoria Ha dicho Le quiero ganar ¿Y cómo era la forma de ganarle? Pues esperar a otro Y He visto que Albers ha ido Y digo Pues hasta Y de hecho era apurado He llegado haciendo chop Para ver si salía A ver si salía Ha salido Me cago en Dios Podría haber salido ¿Eh? Me cago en 10 Me cago en 10 Alberto Sánchez Un 9 Hasta Tres curvas De final Y por último Adrián Fariñas Hombre Yo le pongo un 10 Visto que He roto el coche No he echado la quali Porque me salió la bandera Que vamos ganando al final Era que menos me lo esperaba Yo es que fuera a ganar Por aquí dicen un 8 Y yo le voy a dar Un pedazo de 8 también Así que nada Yo creo que Por aquí lo vamos a ir dejando ¿Queréis que le hagamos raid Alguien? Que esté por estas horas La verdad No sé yo Mira A un skipero de toda vida Eso a Gerardo A Gerardo A ver si se apunta En la siguiente Si Si no que se apunta Esta magnífica Super especial Hombre Está a Gerardo A Gerardo Ahí Por cero Ese es por cero Vamos a ver Pasadme si no un enlace Por el Discord Gerardo R70 Si Ya va así Si si no me sale Que es en directo 70 Lo veo en directo Ah si 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 Ya lo he visto Justo que no pones la R No te lo sale Pues nada Os vamos a dejar Os vamos a dejar con él Vamos a hacer aquí una raid Le hacemos spam del bueno Del campeonato Si si Tenéis que poner Tenéis que poner Todos los que vayáis Apúntate a la esquiva Arbel Master Decirle No A Gerardo le tenéis que decir El 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 Forza 4 Todos Todos Ahí Que nos vamos Venga Vamos todos Venga Hasta luego Chao 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 Bueno chicos Nos vemos la semana que viene Dios quiere En el Sistica Venga Venga Hasta luego Chao De la vuelta Detrás del Sistica Buenas noches A todo el mundo Buenas noches Chao 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 Chao